El tema que vamos a tratar en el día de hoy referido a la sociedad civil y la paz es un punto vital en la construcción de los acuerdos que pongan fin a la violencia y a la presencia de la lucha armada y militar en el plano de la política nacional. De eso es que se trata, que aquí en adelante podamos todos los colombianos tener la protección y el respeto a los derechos para ser política sin recurrir a la lucha militar. Porque efectivamente esa es la vocación final que tenemos, debemos seguir buscándole soluciones a nuestros graves conflictos sociales, pero a través de nuevas y esperanzadoras formas de hacer política sin necesidad de recurrir a la violencia. Allí es donde van a comenzar los conflictos. No estamos muy de acuerdo con ese planteamiento que habla que es el posconflicto. Yo creo que eso enreda y crea dificultades. No, después que se firmen allá los acuerdos, lo que vamos a tener aquí es conflicto. Vamos a tener otra vez reactivado el viejo conflicto agrario, el conflicto campesino, el conflicto educativo. Las universidades vienen expresándose mucha inconformidad en ese aspecto. ¿Qué decimos del conflicto de la salud? Ustedes lo que vienen son verdaderos conflictos. Pero afortunadamente tenemos que pensar en la creación de formas nuevas, esperanzadoras, donde la sociedad civil, por eso es tan importante esta reunión, pueda orientar los esfuerzos para lograr una sociedad justa y equitativa y realmente digna sin necesidad de llegar a la violencia. La sociedad civil es el eje central y conductor de todo este proceso, porque es en última instancia la que ha entregado millones de víctimas en este largo y agotador proceso de la violencia. Es la sociedad civil. Por eso el peso que la sociedad civil tiene, tiene que ser realmente definitivo. El gobierno y la insurgencia tienen el deber constitucional de escuchar a la sociedad civil, acoger sus recomendaciones y caminar más temprano que tarde a la firma definitiva de los acuerdos. No podemos, como sociedad civil, seguir aceptando agresiones armadas y violentas que envileten el proceso de diálogo como son los ataques múltiples que se hacen a lo largo y ancho del territorio nacional, tanto las fuerzas militares del gobierno como las unidades militares de la guerrilla. Esto realmente tiene que parar. Eso no puede ser que entonces, al día de ayer, hubo una muerte de una serie de agentes, de la policía, colombianos, hoy se nos partió el corazón de escuchar a sus mamás, a sus hermanos. Y el día de mañana seguro entonces vamos a tener que escuchar la respuesta que hace el gobierno sobre bombardeo en zonas campesinas. Esto no puede seguir así. Y me parece muy bien, y ya Lucho Sandoval hablará de esto porque ellos han estado muy insistentes en el programa de 100 días por la paz, trabajando fuertemente para ver si es posible llegar a un acuerdo, a un armisticio. Que ponga punto final a la agresión y más bien se pueda decretar un cese bilateral del juego. Bueno, es urgente parar ya este desangre. Es necesario firmar un armisticio que ordene el cese inmediato del juego bilateral y fije unas condiciones centrales que permitan humanizar esta guerra violenta que nos está destruyendo. Esto hay que entrar en un camino ya de humanización. La Universidad Pedagógica Nacional y su programa de paz estamos convencidos que con reflexiones tan importantes como las de hoy ayudaremos a encontrar los urgentes caminos de la reconciliación nacional. Le agradecemos a los amigos de audiovisuales de la Universidad que siempre nos filman el desarrollo de estos foros porque después estas filmaciones se convierten en temas de estudio, de discusión y análisis con los estudiantes y con los profesores. Agradecer de manera muy especial la presencia de los distinguidos amigos diplomáticos venezolanos aquí con nosotros, nos entusiasmo a su presencia, nos sentimos que late en nosotros esa hermandad que llevó a alguien, un político amigo a decir que Venezuela y Colombia somos hermanos siameses, 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 estamos juntos de corazón, de cerebro, es decir, nuestra hermandad total. Y agradecerle a todos ustedes la presencia. Bueno, yo no me voy a alargar más, les dejo, voy a dejarlo ya con los conferencistas, cada uno va a tener un máximo de 15 minutos y después haremos una recita de preguntas. Entonces comienza Luis Guillermo, muchas gracias. Gracias, un agradecimiento Alonso a ti por esta invitación y a todos ustedes, a mis compañeros aquí, compañera de mesa. Bueno, yo voy a tener un reto muy grande y es que en 10 o 15 minutos decir algo que pueda ser útil para el análisis, el debate que vamos a tener. Bueno, yo me voy a centrar un poco en los retos, un poco en los retos, en los desafíos que afronta la sociedad civil colombiana, pues en este contexto de ir hacia, si es que llegamos, pues hay que ser optimista y todo, pero es la construcción de un postconflicto, ni siquiera un postconflicto, sino hacia la construcción de un postconflicto en un horizonte de paz. Yo voy a poner aquí un esquema muy general, porque el primer reto es comprender el orden complejo, como dice Edgar Morán, la complejidad, no la confusión, porque una cosa es estar confundido y otra cosa es mirar las cosas complejamente. Hay una complejidad del proceso de la construcción de la paz y su correlato, que es una complejidad del conflicto. Y aquí si vemos en este esquema que intentamos utilizar un poco en nuestros trabajos en el cine para, es un esquema muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero nos ayuda como a ordenar un poco esa multifactorialidad de la complejidad. Un poco el esquema es, estamos en una latencia, o es decir, el conflicto es latente, sigue siendo latente, incluso en su comienzo, pero también ahora. Hay momentos de escalamiento, hay momentos de atenuarse, de volverse con natural a la sociedad, y hay momentos en que esa con naturalidad o ese afán de decir, hay que desescalar, nos hace acercar para llegar como a algunos acuerdos, hacia el posconflicto. Y este proceso es cíclico y se va repitiendo, es histórico, no es tan lineal, por eso es complejo, porque se van agregando además varios elementos en el contexto. Si uno ve en los años 60, 70, en esa escala, estoy hablando del largo conflicto, uno ve un conflicto por la tierra, muy tremendo, que se ha ido escalando, que se ha ido acercando algunas soluciones, pero que esas soluciones a veces no llegan ni siquiera a un acuerdo y se devuelve otra vez y vuelve. Uno ve el contexto del narcotráfico, como otro tsunami allí, hoy vemos tsunamis como la minería, o cosas de esas, es decir, que todo esto está envuelto en medio de conflictos sociales y en medio de conflictos económicos, culturales también, pero alrededor de este conflicto también hay otra dinámica, que van habiendo contenciones, van habiendo momentos de, digamos, de atender ese conflicto, de atenuarlo, hay momentos de negociación, hemos tenido varias negociaciones en el país, esto es inédito en ciertas medidas de lo de La Habana, pero también ha sido una historia, ¿no? La Uribe, el Caguán, etc., ¿no? Tlaxcala, los exitosos diálogos con el M-19, donde se pudo ser exitoso, el EPL, las fracciones o la gente del EDN en su corriente, bueno, todos estos diálogos, el Quintín Lame, este es un país que ha tratado de hacer negociaciones, ha tratado de hacer contenciones, pero aquí donde tenemos algo que resolver mucho más estructural y que queda por hacer, que es este post-conflicto. Pero fíjense en este brevísimo, así abre bocas de dos minutos, lo complejo y lo multifactorial que es tanto el conflicto como la construcción de la paz. Eso es lo que quiero hacer ver, el reto es, el reto aquí es un reto, es un reto político, porque además la sociedad colombiana estamos en gran medida, no toda ella, pero muy despolitizada. ¿En qué términos? En que no, en que no, si uno lo pone desde el ángulo de las elecciones que acaban de pasar, en ese plebiscito que hubo sin serlo, pero casi que fue, ¿quién vota por la paz y quién vota por la guerra? Y uno empieza a mirar allí una circunstancia muy complicada, sobre todo no por los que votaron, sino precisamente por todo lo contrario, por los que no votamos o no votaron, fue el 47-48%. Entonces uno dice, una sociedad que no le interese la paz y la guerra en medio de un conflicto de 60 años, esto es dramática la despolitización. Entonces el primer reto es comprender el orden complejo que tiene todo esto y que la exigencia de que esto sea rápido, a la brava y como que usted no da resultados, es un falso dilema y es una falsa, un falso análisis que se está haciendo allí. Aquí la sociedad civil tiene un reto pedagógico, yo lo centraría ahí, politizar, es decir, politizar el proceso, politizar no hay que ideologizar, aunque las ideologías están ahí, politizar significa hacernos cargo como ciudadanos de la sociedad civil de un proceso que estamos viviendo. Y ahí hay un gran reto pedagógico. Bien, eso es como lo primero que hacía yo, que quería yo decir. Un reto dos, un reto dos es comprender que los movimientos sociales y las organizaciones sociopolíticas de reciente constitución, aunque de ancestral historia, podríamos decirlo, como la marcha patriótica, como el Congreso de los Pueblos, como Colombianos y Colombianas por la Paz, estos procesos, estos movimientos son actores relevantes. No podemos quedarnos en la figura de la macratización de esos procesos, al contrario, son los que seguramente tienen el arraigo popular en los contextos locales y regionales y que ellos están haciendo un papel muy importante para que la gente se apropie y se enriquezca del contenido del proceso desde los territorios. Entonces estos movimientos hay que blindarlos, hay que protegerlos, hay que acompañarlos. La sociedad civil allí tiene un reto de entender esos movimientos por qué nacen y para qué nacen. Si este tipo de actores hacen parte de la reflexión, ella será más legítima y sostenible en el complejo proceso de hacer construcción de posconflicto y finalmente construcción de paz. Hay movimientos políticos, por eso, ante la despolitización, que haya movimientos políticos nuevos o haya movimientos políticos que convergen fuerzas diversas, es muy importante tenerlos en cuenta y estos movimientos son de ese talante. Son movimientos renovados, ciertamente con discursos antiguos, pero también con discursos nuevos, con nuevos retos. Hay que ponerle mucho cuidado esos movimientos sociales porque es la base social sobre la que se va a construir un posconflicto o la posibilidad de una paz más duradera y estable políticamente hablando. Reto 3, que yo pongo ahí, es central el abordaje de la sociedad civil sobre las víctimas. Este es un tema fundamental. Primero, debe reconocerse la diversidad y la complejidad de los conflictos que han originado estas víctimas. Y ellas deben ser protagonistas de la construcción de la paz. Son las primeras afectadas, son las más vulnerables, las más débiles. Por lo tanto, se debe despolitizar su situación en los términos macartistas que se han hecho, es decir, señalamientos de que son de unos, de que son de otros. Porque si no, eso es casi que esencializar su condición y desconocer sus capacidades, creer que las víctimas son mendicantes o creer que son unos meros afectados. No, ellos son ciudadanos y ciudadanas que están afectados en sus derechos y por tanto el abordaje de las víctimas es esencial para que se, digamos así, se desbloquee la construcción de un posconflicto. Reto 4, el reto que le imponen los medios de comunicación a la sociedad civil es muy alto. Al generar interpretaciones fragmentadas, ya lo hemos visto, visiones tendenciosas y biologizantes, mensajes simplistas, maniqueístas sobre el conflicto del país, como si fuera esto una película, perdónenme, de vaqueros, los buenos, los magos, los que no están conmigo. Entonces los esfuerzos de diálogo, los esfuerzos de bajar los espíritus armados son muy complejos. Pues lo que decía ahora, el conflicto va a seguir, porque precisamente muchas veces o auspiciados por los medios o auspiciados por el foro del Congreso o auspiciados por otros escenarios de una legitimación, digamos, baja en términos de no saber tratar los temas en profundidad o por lo menos de no saberlos tratar de manera clara y digamos éticamente posible de entender, pues esto hace mucho daño a una sociedad civil. Entonces el reto para la sociedad civil es cómo hacer para poner en su lugar estos escenarios de comunicación. Porque ahí viene la polarización, se auspicia eso, se auspicia el escalamiento del conflicto social, se auspicia la falta de creatividad y de alternativas, porque se llega con una interpretación desde los medios o desde los foros públicos y no se deja que la sociedad misma exprese sus alternativas. Un reto número cinco es que existen serias dudas sobre la sostenibilidad del proceso en estos momentos, incluso en varios momentos del proceso. Sectores de la sociedad civil no quieren tomar conciencia que entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y también ahora que entre el ELN, parece pues también que decidieron dialogar en medio del conflicto. Entonces eso tiene, esa decisión tiene consecuencias militares pues muy complejas de entender, como ya lo explicaba un poco más ahora Alonso, y también generan dudas sobre el recuerdo vivo del fracaso de los otros diálogos de la Uribe, de Tlaxcala, de Trawana. Estas dudas las refuerzan los sectores uribistas, por ejemplo, con su visión maniquea del conflicto y de la política, entendida como un enfrentamiento entre el orden del bien y el orden del mal. Y es una visión muy simple de la complejidad que deberíamos tener en el conflicto de la construcción de la paz. Y un reto seis, que es la movilización por la paz en Colombia, ha sido una movilización que hay que entenderla en su doble capacidad, es decir, a favor de la paz, que es una movilización que se hace, o en contra de la guerra, que es otra movilización que se hace. Se necesita que las dos movilizaciones no se distancen, sino que se complementen. Me explico, a favor de la paz, son las iniciativas con un carácter más proactivo y orientadas a conseguir la paz, promover una cultura pacífica, fortalecer estructuras organizativas, gestionar el desarrollo sostenible, promover diálogos. Y la otra que se hace, en contra de la guerra, son iniciativas que surgen como reacción al dinamismo del conflicto armado, de la violación de los derechos humanos. Ese doble carácter se acompasa con las definiciones de paz positiva, que es la realización de la justicia, la promoción del desarrollo, el bienestar, las libertades, y el concepto de paz negativa, que sería la ausencia de guerra y la garantía de los derechos humanos. Si uno ve un poco rápidamente aquí, algunos datos, perdónenme. Miren, esta es la base de datos de CINEP, que intenta recoger todo el dinamismo de paz, desde las movilizaciones por la paz, desde 1994 hasta el 2014, creo que abril, si no estoy mal. Uno ve un proceso donde las movilizaciones por la paz, todas sumadas ellas, tienen picos y tienen bajas. Y eso tiene que ver también con los momentos políticos que vive el país. Si uno ve en ese primer trazo del inicio, uno ve gobierno de Sanpera allí muy activa la gente, pero viene, fíjense lo que pasa cuando llega Uribe. ¿Qué pasa? Se baja la escala. Interpretación, claro, reprimida la gente. No puede salir, o si sale, le pasa lo que le pasa. Luego vuelve a ver ya en el segundo Uribe, una posibilidad la gente arremete y empieza otra vez a escalar, digamos, la posibilidad de pronunciarse. En fin, estos picos y subidas de la movilización por la paz, y eso Lucho nos podrá decir mejor cosas sobre eso, tienen que ver con los momentos políticos. Pero lo interesante de esto es ver la continuidad de la sociedad civil en la movilización por la paz. Hemos sido constantes, continuos, invisibilizados sí muchas veces, pero muchas veces también visibilizados por el mismo movimiento de paz que existe en el país. Yo creo que en este tipo de reflexiones, aquí vemos por ejemplo también temas como los… fíjense, la paz negativa es la de color rojo, es donde más tenemos nosotros desde 94 al 2014, más, digamos, más actividad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues desastrosamente quiere decir que a la gente le toca salir a pronunciarse por la violación de derechos humanos, por el asesinato, por la persecución, por la amenaza, y ahí es donde viene, en contraste con el color verde, que es la paz positiva, donde a principios de los años 90 casi que estaba, la gente se pronunciaba en términos de paz positiva, desarrollo, bienestar, libertad. Pero cuando vienen las arremetidas de los subsiguientes gobiernos que son guerreros, lo que se sube es el pronunciamiento de la gente en pro de una paz negativa, es decir, cese de la guerra. Y esto está, como ustedes ven, pues muy al alcance de la interpretación sencilla de una gráfica. Unos retos que también me parece solamente, simplemente unos titulares, porque ya el tiempo se me acaba, es los retos que la sociedad civil, y le pongo también ahí, el Estado los dos juntos tienen para afrontar más bien las fases de implementación, retos de implementación serían estos. Un primer reto es sostener e incrementar la movilización por la paz. No podemos bajar la guardia de los ciudadanos, incluso en la implementación, por lo que ya decía Alonso, porque la guerra va a continuar, va a continuar la amenaza, va a continuar el conflicto agrario, el conflicto por la intervención en la minería, el conflicto por la salud, es decir, los conflictos sociales van a seguir. Por tanto, firma de acuerdo no significa no movilización de paz, sino firma de acuerdo significa al contrario, mayor movilización y sostenibilidad. Un segundo reto es el seguimiento a la violencia o firma de los acuerdos. En eso tenemos que ser muy fuertes de la sociedad civil, generar, aprovechar todos los espacios de veeduría ciudadanas, de actividad ciudadana en pro, de qué se está violando, de mecanismos que nos tenemos que inventar los ciudadanos para generar, digamoslo así, vigilancia sobre esos procesos. Un tercer reto es generar y fortalecer escenarios de relación entre los sectores sociales, públicos, privados, de cara al diseño de estrategias de paz, apropiadas en la región. Es decir, la paz se hace con los enemigos, no se hacen con los amigos, discúlpenme, tomando una cerveza en el café, eso es facilísimo. Pero cuando uno se tiene que sentar con los de la otra orilla, y ese es el reto de una sociedad también, sentarse a generar espacios muy, muy complejos, muy fuertes, pero también muy difíciles y hacerlo desde las regiones. Eso es muy importante, generar esos espacios públicos, privados, sociales, de la aplicación de los sectores. Un cuarto reto es recoger, mostrar e impulsar experiencias concretas de paz. Mire, el país está lleno, lleno de experiencias de paz. Eso se puede, mire, hay programas de desarrollo y paz, hay gente de las cooperativas, hay gente en los territorios, los indígenas, con sus proyectos macizos de vida, de sus planes de vida. Hay una, si uno se pone en numeral, son innumerables semillas de paz, y no solamente de semillas, árboles también hay de paz. Y esos, el conflicto del guerrero los tiene invisibilizados. Hay que hacer, impulsar y seguir mostrando y seguir auspiciando y generando esos procesos concretos de paz que existen, y desde ahí alimentar políticas públicas, y desde ahí alimentar nuevas formas de hacer Estado, nuevas formas de hacer también ciudadanía. Un quinto reto es ganar en la perspectiva de la paz del proyecto nacional. Ciertamente que hay soluciones regionales y las debe haber locales, pero no perder la perspectiva nacional. El maestro Juan Borla nos enseñaba mucho esto, de somos territorios, pero somos también una sociedad mayor conjunta que nace de esas diversidades regionales, pero no hay que perder la perspectiva nacional porque ahí también se debaten y se deciden profundidades de la construcción de la paz. Y por último, un sexto reto es la necesidad de una convergencia programática entre la sociedad civil y la sociedad política. Sin duda que los partidos políticos son muy importantes, todos ellos, de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, es la expresión democrática. Es preferible que se formen partidos políticos y no ejércitos armados de todas las tendencias. Entonces, generar ese diálogo, sociedad civil, sociedad política, genera partidos fuertes, genera sociedad civil fuerte. Acercar esos dos procesos que los tenemos bastante distantes. Bueno, yo les agradezco y perdonen el carrerón, pero para no agotar aquí el tiempo de... Bueno, yo les agradezco mucho a Luis Guillermo la visión concretada de tantas aspiraciones. Ahorita volveremos al final en una pequeña ronda de preguntas y podemos ampliar. Le doy la palabra a Pilar, como una gran amiga que siempre ha estado impulsando estos esfuerzos de la universidad pedagógica. Vamos a ponerle a Pilar. A lo mejor, dele a Pilar. Bueno, muchas gracias. A mí me encanta este escenario porque lo que dijo Alonso es cierto. Siempre son escenarios donde es posible hacer un diálogo, me gusta, donde más que hacer una presentación magistral, uno puede plantear puntos para debate y donde siempre en este escenario uno aprende porque además cuando hay más ponentes también uno se da cuenta de por dónde está avanzando estas discusiones, que con mucha frecuencia uno más o menos se encierra a verlas a partir de sus propias realidades y trabajos. Yo creo que es muy importante lo que planteó Luis Guillermo porque algo de eso yo voy a tocar en lo que les voy a plantear en términos de las mujeres y la paz. Y por supuesto lo voy a plantear tiene que ver con... Está en una carpeta, perdón. Está suelto, no está en una carpeta. Perdón que hubo una falla técnica aquí. Es que sí, cierra lo ahí. Y digamos lo que voy a intentar yo hacer con esta presentación también muy breve es como volver muy concreto o presentarle lo que de forma concreta a las mujeres hemos venido trabajando en todo este tema de paz. Y me parece muy importante además decirles que esto viene a partir del trabajo con mujeres víctimas. Y quiero hacer esa claridad porque el tema de mujeres víctimas marca, si bien recoge algunos temas que las otras mujeres y Movimiento Mujeres estamos trabajando, pues tiene una especificidad y también está muy en la línea de lo que plantea Luis Guillermo de dónde debe estar el centro del debate y creo que incluso en la mesa lo reconocieron. Por eso el tema ahorita es víctimas en la banda. Bueno, voy a cerrar esto porque no es por ahí. Entonces, vamos, ¿qué es lo que se ha planteado frente al tema de mujeres y paz? Que es como lo tradicional, ¿dónde está la memoria? Que es como lo tradicional, que se plantea que el tema de la paz y las mujeres está orientado al tema de participación. Incluso yo creo que ustedes han visto que la gran discusión que se ha dado es en torno a… No encuentro ni memoria. No, no. Hablan de… No, voy a hacerlo yo rápidamente. ¿Por qué no lo pasamos a la crisis? No, porque… Voy a hacerlo yo rápidamente. Entonces, digamos, las mujeres sí hemos asumido que el tema de la paz o el espacio de construcción de la paz, hablando de paz positiva, tiene que ver con los temas de… Tiene que ver con la participación, pero digamos, hasta ahora lo que se ha sentido, lo que hemos encontrado en ese gran debate es que es una participación que se plantea de alguna manera muy instrumental. De hecho, la discusión que hay sobre las resoluciones que plantea Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad en torno a la resolución 325, mujeres y paz, que se vuelve un tema de cuántas mujeres están en la mesa y qué tanto las mujeres están teniendo voz propia. Entonces, esa es la primera reflexión y es una reflexión que ha sido muy interesante porque está planteada desde las víctimas y desde sus propias realidades. Y en ese sentido, ¿cuáles son las realidades, digamos, que las mujeres están planteando y desde las que se están posicionando en el proceso? Pues, como les decía, yo hablar desde el tema o desde las realidades de las mujeres víctimas. Vamos, que el gran planteamiento que se ha hecho y no es nuevo, son las experiencias que se dieron en Argentina, Yugoslavia, Ruanda, etcétera. Realmente el planteamiento y lo que las mujeres han ido construyendo es un proceso para pasar de víctimas a ciudadanos, que es un tema, digamos, que es muy interesante porque uno también se preguntaría por qué en situaciones tan precarias y tan agresivas para las mujeres es como los contextos en los cuales se puede dar ese proceso de construcción de ciudadanía. Primero porque definitivamente sí es claro que el conflicto armado hizo a las mujeres visibles como víctimas específicas y fundamentalmente fue el desplazamiento forzado, digamos, eso hay que dejarlo claro, por lo menos en la última década de cómo se ha analizado el conflicto. No solamente porque, digamos, fue mayoritaria el número de mujeres desplazadas, etcétera, y uno siguiendo las estadísticas y le dicen 90% son mujeres con niños, niñas, adolescentes, sino también porque, y en esto es muy interesante porque eso empezó a tener impactos también en cómo leía el país, por ejemplo, la Corte Constitucional, porque se empezaron a reconocer efectos desproporcionados de la violencia sociopolítica en las mujeres y eso llevó necesariamente a reflexionar que esos efectos desproporcionados tenían unas explicaciones históricas y estructurales y eran fundamentalmente las condiciones de discriminación que las mujeres hemos vivido tradicionalmente en el contexto del conflicto armado generan efectos mayores y efectos desproporcionados y además, por esas mismas condiciones, las mujeres no contaban con suficientes habilidades, herramientas o capacidades para enfrentar de una manera autónoma y propia esas circunstancias. Y eso yo creo que es muy importante porque ahí empieza a construirse, digamos, una identidad desde las mujeres. Y por supuesto un tema que ha sido muy discutido y que a mí me alegra que las mujeres ya están empezando a plantear con cierta, digamos, argumentación fuerte en los escenarios, es que la sobrevivencia y la reproducción familiar en todas estas décadas de violencia ha estado en los hombros, la cabeza y el corazón y el cuerpo de las mujeres. Y eso que llaman tradicionalmente las feministas, la máquina de la vida, no se paró. Y no se paró porque la sociedad decía algo para que no separaran ni el Estado, no fueron las mujeres. Entonces, tenemos mujeres que, si ustedes preguntan quién atendió esta crisis humanitaria tan fuerte que ha vivido Colombia, pues la verdad es que no fueron las agencias de asistencia humanitaria. Es decir, esa desproporción tan fuerte de muchas familias abandonando sus lugares de residencia, pues claramente lo que encontró fue una solidaridad femenina, que a su vez generó muchos riesgos para las mujeres, que es algo que tenemos que ver. Pero, digamos, todo ese tema de solidaridad fue la base de la famosa asistencia humanitaria. Y eso se ha empezado a ver porque finalmente las mujeres víctimas por fin están diciendo que ese rol que se les ha asignado tradicionalmente de ser la máquina de la vida y de la sobrevivencia familiar y comunitaria, pues ha tenido un costo muy alto. Porque eso significó un aplazamiento de derechos claros para las mujeres. Es decir, mientras la Constitución nos dio una cantidad de derechos y se iban desarrollando y desarrollando más derechos, en la práctica eso es mentira. Porque las condiciones concretas con que las mujeres han tenido que responder a sus roles tradicionales, pues no les han permitido eso. Y ustedes lo ven en las estadísticas, digamos, lo que significa ahora los embarazos en adolescentes son un retraso en indicadores de desarrollo. Eso tiene que ver con qué se movió ahí, en temas educativos, en las transformaciones de los modelos familiares. Entonces, un tema que es muy fuerte y que no se ha discutido es qué significó la violencia y el desplazamiento en la vinculación de las mujeres al mundo del trabajo, porque entraron en una gran desventaja con unos derechos laborales también reducidos y con un aprovechamiento de eso grandísimo que ha tenido impactos en general en la calidad del mundo del trabajo femenino. Y por supuesto, digamos, eso que es muy fuerte, etcétera, que en general se valoró positivo y hay que valorarlo positivo, es necesario que tenga el correlato simultáneo y es que si bien es positivo y hay que agradecerlo, hay que valorar el costo que las mujeres y esas generaciones de mujeres han pagado para que la sociedad sobreviva y más o menos mantenga cierta estabilidad. Y eso ya está siendo parte de la agenda de las mujeres víctimas y de la agenda que las mujeres llevaron a la baja. Y por supuesto, eso también no va a decir que solamente, claro, uno dice las mujeres víctimas del desplazamiento, todavía muchas de ellas, digamos, invierten el 70% de su tiempo en garantizar, solucionar necesidades básicas y alguno en desarrollar ciudadanía. Y entonces, en ese proceso las mujeres víctimas han liderado el diseño e implementación de políticas y programas para las víctimas. Así que si ustedes miran las leyes, quienes han tenido liderazgo muy fuerte en darles contenidos, pues son estas mujeres y estas organizaciones. Y un tema que es muy importante es que las mujeres han sido las víctimas mayoritarias de los delitos más polémicos y los que van a generar el mayor debate en el país y a nivel internacional, que es la violencia sexual y el reclutamiento ilícito. Y ese yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta y que luego voy a abordar muy rápidamente. Y por supuesto, yo creo que hay que decir y hay que reconocer que aún en las peores crisis quienes han mantenido la movilización social por la paz y los derechos son las mujeres. Yo no sé si ustedes recuerdan que después de la ruptura de conversaciones en el Caguán, quien hizo la movilización grande fue la ruta pacífica. Si después del Caguán hubo una persecución muy grande, el tema de paz digamos se devaluó por ponerlo en términos más cotidianos y quienes decidieron levantar la pelea y si seguimos creyendo que la paz es una obligación, es una necesidad, es un derecho, fueron las mujeres y la ruta hizo una movilización importante. Además de eso, digamos, las mujeres se están posicionando a partir de promover, inspirar y han trabajado por avances legislativos que son claves. Las jurisprudencias de las altas cortes han sido muy importantes para mostrar, digamos, una respuesta a una adecuación institucional que reconoce las necesidades de las mujeres, pero que está respondiendo a estándares internacionales y aunque sea una respuesta formal, esto es muy importante. Miren, la ley 17-19 que fue la que se aprobó este año, que lideraron Ángela María Robledo y Iván Cepeda y que se inspiró en experiencias de mujeres como él sí que está aquí, que es una víctima y que es una mujer desplazada y lideresa, que hicieron poner su experiencia para decir, venga, así es que hay que hacer una ley. Es una ley muy importante porque incluso la Corte Penal Internacional ya la tiene como un avance para bajar la observancia sobre Colombia. Entonces, cuando la Corte Penal Internacional está observando un país por violencia sexual, lo primero que se pregunta es, ¿el país ha avanzado en proponer leyes o programas? Y eso es como un chulo positivo. Bueno, esa ley fue gracias a las mujeres y esa ley le ha servido al Estado colombiano y a la guerrilla para que el nivel de observancia se baje, como para decir, se ha cumplido con algo. Trabajan en programas y políticas fuertes el tema de protección en la mesa de garantías, que es un tema muy interesante y que va a tener mucha fuerza en, digamos, en los posacuerdos, porque es el espacio donde se van a trabajar las garantías para seguir teniendo movilización social. Es un tema que las mujeres están moviendo con fuerza y, por supuesto, el COMPES para mujeres víctimas. Claro, yo quiero decir una cosa y es que todo esto es posible, fue posible y se hizo concreto, se concretizó en este gobierno. Es decir, también las mujeres sufrimos y sobre todo las víctimas sufrieron con mucha fuerza todo lo que fue el modelo de los dos años de Uribe, donde claramente lo que más se hizo fue como tratar de ir trabajando propuestas que nunca tuvieron eco y que, por supuesto, nunca tuvieron un nivel de interlocución válido. Pero además también lograron que a nivel internacional existiera una mayor observancia hacia Colombia y una mayor, digamos, un mayor interés. Human Rights Watch hizo el primer informe sobre violencia sexual y mujeres desplazadas a partir de la interlocución con las mujeres organizadas y claramente con la organización que representa a ELSI. Y el informe Amnistía Internacional sobre violencia sexual también, digamos, desarrolló toda una serie de atención, de radares sobre la situación colombiana, que fue muy importante porque además de ser visible, también empezó a promover la idea de que la paz es una necesidad. Y que claramente este tipo de situaciones, si bien no se puede justificar que pasen en la guerra, pues que es necesario que dejen de pasar y que la guerra tiene que parar también para que paren este tipo de situaciones. Entonces, digamos, bueno, como les decía, lo de la ley 1719 es clave, la Corte Penal Internacional ya emitió un concepto y dijo, bueno, nosotros vamos a reducir el nivel de exigencia en el caso colombiano porque ya hay una respuesta con una ley que claramente amplía la tipificación del delito sexual, incluye los delitos sexuales que se dan en el conflicto armado. A través de esa ley por primera vez se tipificó un delito de lesa humanidad en Colombia y eso es muy importante porque además abre el abanico para que otros delitos puedan ser tipificados y además, digamos, también estableció unas responsabilidades muy concretas a las instituciones con un tema que es muy positivo, fue una ley que no aumentó penas. No, vamos a ampliar delitos y vamos a aprovechar, digamos, el tipo de penas que existen para usarlos. Con todo esto, las mujeres también han hecho aportes muy importantes que se han recogido en varios momentos. La Cumbre de Mujeres por la Paz, que fue en octubre del 2013, fue un escenario muy interesante que lamentablemente no fue solicitado por la mesa y entonces no tuvo el aval ni la fuerza que han tenido las otras cumbres temáticas, la de tierras, drogas, etc. Tienen el punto político de que fue un acuerdo. Sin embargo, a pesar de que no se logró que la mesa de la Habana solicitara esa cumbre, las mujeres lo hicieron y es muy interesante porque tiene todas las propuestas que las mujeres en Colombia, tanto víctimas como no víctimas, quisimos poner ahí para decir este es el país con que soñaríamos, digamos, y que debe ser un país que busca la paz positiva, donde se transformen las condiciones estructurales que han afectado la vida de las mujeres y que reproducen la discriminación. Y por supuesto también en los foros regionales. Las mujeres en estos espacios han hecho propuestas y ese es el gran debate. Porque proponen temas que requieren cambios estructurales profundos. A partir de la violencia y del incremento de la violencia, las mujeres empezamos a preguntarnos cómo opera la justicia y ya muchas han vuelto súper expertas en el sistema penal acusatorio y dicen, oiga, esto es gravísimo. Y esto, digamos, va generando también una mirada de cuál es la institucionalidad que se requiere y eso, digamos, no se esperaba tanto que pasara. Creo que en eso hay mucho malestar con alguna parte de la institucionalidad. Y por supuesto también, que eso me parece a mí que es muy interesante, el movimiento social de víctimas, pero especialmente el de mujeres, es que tienen una agenda muy concreta. No solamente la agenda grande de los cambios estructurales, sino en concreto qué se debe hacer, qué es lo que hemos llamado la agenda inmediata y la agenda de mediano plazo. Y es cómo vamos a resolver la crisis humanitaria que sigue pasando, cómo vamos a resolver los temas de seguridad que siguen enfrentando, cómo vamos a resolver los temas de participación que se siguen dando, etcétera, etcétera. Es decir, hay unas propuestas muy importantes. Y todo esto va a un tema que a mí me parece que es muy interesante en medio del conflicto y que tiene que ver mucho con la paz y es que más allá de participar las mujeres y sobre todo las mujeres víctimas están peleándose tener voz propia, hablar por sí misma. Han construido sus propios relatos y propuestas. Creo que la experiencia de la Ruta Pacífica con la propuesta de la Comisión de la Verdad Participativa es una propuesta muy interesante, porque no solamente escribe hechos, sino las interpretaciones que las mismas mujeres están haciendo frente a los hechos de violencia y por supuesto a partir de esas interpretaciones también están haciendo propuestas concretas. Es decir, las mujeres están diciendo, bueno, venga, y se lo han dicho al país, ¿qué va a hacer el país con esa cantidad de hijos nacidos producto del abuso sexual? ¿Qué va a hacer el país con esa cantidad de mujeres jóvenes afectadas por enfermedades de transmisión sexual? Mire, Colombia volvió a tener sífilis que había sido erradicada y es claramente resultado de la violencia sexual en conflicto armado y de la falta de atención. Entonces empezaron a construir relatos y propuestas propias que creo que es un tema importante. Lo que tú planteabas, se han creado nuevas organizaciones de mujeres. Existe la primera organización de mujeres víctimas que trabajan la violencia sexual, que creo que eso es un tema importante porque una cosa que hemos encontrado que también fue interesante es que la violencia sexual siempre ha existido, pero es muy difícil hablar de la violencia sexual en el mundo privado y en el mundo, digamos, comunitario. Hablar de la violencia sexual en conflicto armado ha sido muy importante para de ahí salir, hablar de la violencia en el mundo privado. Y lo que se está haciendo, que me parece que va a ser el aporte más importante, por lo menos desde esta organización, es que hemos visto que ya el debate sobre violencia sexual y reclutamiento ilícito se lo han apropiado de una manera muy utilitaria. Por ejemplo, el procurador. El procurador ya ha ido a la Corte Penal Internacional a presentar casos de violencia sexual. De las FARC tiene presentados seis casos. Y por supuesto, la Corte Penal Internacional se los acepta, pero las mujeres aquí nos preguntamos si es el procurador el que tiene que hablar de violencia sexual. Y por supuesto, quienes van a legitimar las propuestas que haya de justicia transicional en esos dos temas polémicos serán las víctimas, y en este caso serán víctimas fundamental y mayoritariamente mujeres. Y en eso están trabajando las mujeres. También están trabajando, y me parece muy importante, porque también va en la vía de lo que tú estabas planteando, en cuál va a ser el rol de las mujeres en el posacuerdo. Y hay un tema que todo el mundo nos ha dicho, todo el mundo, Ruanda, Yugoslavia, dicen, ojo, porque en el posconflicto o en los posacuerdos, se incrementan todas las violencias, pero sobre todo se incrementa la violencia sexual. Y las mujeres están planteando las víctimas de abuso sexual, cuál puede ser el rol de ellas en la prevención del abuso sexual en ese momento. Y en un tema que es clave también es en los procesos comunitarios de justicia restaurativa, que están muy asociados a los procesos de desvinculación. Para concluir, yo diría lo siguiente. Uno, que en este momento, y como lo demostró, y como se está demostrando en la mesa de La Habana, las mujeres víctimas que están construyendo procesos, no todas las víctimas que están yendo a La Habana representan procesos, pero las que tienen procesos son mujeres que han construido escenarios donde reivindican su voz. Se han convertido en un actor social y político que representan sus propios intereses. Yo creo que eso es un tema de madurez y de empoderamiento femenino muy concreto. Tienen una ventaja, y yo creo que eso lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, es que las mujeres víctimas, de alguna manera, son la conciencia moral de los procesos de paz. Es decir, las mujeres, las víctimas, como las madres de la Plaza de Mayo, son las que le dicen a los gobiernos y a la guerrilla, la paz no se construye a cualquier preso, y lo que a mí me pasó no le puede volver a pasar a nadie. Digamos que a partir de esas dos grandes convicciones que desarrollan las mujeres, pues desarrollan cierta conciencia moral que permiten hacer algunas cosas o no. Y en el tema de este modelo de negociación, que es muy interesante, que a mi modo de ver, acierta en pensar que la paz se construye en las regiones, pues eso tiene que pensarse en torno a procesos locales y comunitarios. Y tengo que decirles que en los procesos locales y comunitarios, quienes siguen teniendo un liderazgo muy fuerte son las mujeres. Y por supuesto, en ese sentido, también se están planteando como mujeres, como actores sociales que pueden jugar un papel muy importante en una labor de veeduría de los acuerdos. Porque cerraría diciendo, lo que me parece más interesante de estos procesos de víctimas, y en especial de las mujeres, es que son procesos que tienen que ver con lo concreto y con lo que pasa en la vida cotidiana de las personas en su lugar donde viven. Y eso, en el fondo, es lo que va a alimentar, legitimar o no, los debates a favor o en contra de la paz. Yo dejaré, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Pili por un excelente repaso, resumen, que nos ha permitido entender y dimensionar el papel de constructora de una nueva sociedad en las mujeres. Bueno, ahorita entonces le voy a dar la palabra a mi gimnasio Sandoval Moreno, es el presidente colegiado de Red de Paz, escribe en El Espectador, ha realizado estudios de filosofía y economía, ha tenido una actividad profunda en todos nuestros esfuerzos por ayudar a construir una sociedad en paz y en desarrollo, en justicia, en inclusión. Está preparando un libro que lo vamos a presentar aquí, Lucho, si nos da ese honor, cuando ya lo tengas de ver. El libro se llama Paz, la transición transformadora. Bueno, entonces los invitaremos aquí próximamente a preguntar el libro de Lucho. Gracias, Alonso, gracias. Gracias, buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Alonso que los invita, y mi saludo para los colegas de la mesa, muy agradado de estar en tan buena compañía. Y bueno, a todos y todas ustedes que participan en la gentil invitación de la Universidad Pedagógica, y de Alonso en particular. Este foro ya es una institución, y aquí ocurren cosas muy interesantes que tienen incidencia en la vida real de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Bueno, cuando el título de la invitación es tan amplio, Sociedad Civil y Paz, uno se pregunta de qué voy a hablar, en un horizonte tan extendido. Yo creo que es sabia la observación que ya hizo Luis Guillermo de que hay que tomar sociedad civil y sociedad política, hoy en Colombia, para visorar las dinámicas de paz. No basta que hablemos de sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil tiene muchas connotaciones, conceptuales, etcétera, pero en Colombia yo creo que nos hemos ya acostumbrado, eso fue desde la época del gobierno de San Pedro, que en la lucha contra las circunstancias que se puso en la cultura ciudadana, en el concepto de sociedad civil, que es enmarañada y que es abigarrada, como le gusta decir a Horacio, abigarrada. Y ya Luis Guillermo nos explicó que es compleja, complejísima, muy compleja. Bien, pues esa sociedad civil es todo este entramado de dinámicas ciudadanas, todas, yo no excluyo las que tienen que ver con el mercado, porque los gremios económicos también están en el ámbito de la sociedad civil y las iglesias y los sindicatos y las juntas comunales y los movimientos de mujeres y los de campesinos y los de indígenas, y son reclamos y son dinámicas culturales y comunicativas, es esa dinámica de la sociedad, yo diría que no hay que desechar el concepto de clases sociales, yo creo que la dinámica de la sociedad civil y política es la de las clases sociales, son los intereses diversos en la sociedad, que por supuesto no son solo intereses económicos. Bien, esa es una diferenciación sociedad civil frente a institucionalidad, que sociedad civil siempre va como en una mancorna, ¿no? para Marsilio de Padua en el siglo XIII, él habló de sociedad civil por oposición a la comunidad religiosa, a la vida, a la iglesia, a la iglesia, la comunidad eclesial, ¿no? Pero luego Hobbes introdujo ya otro concepto, sociedad civil es la institucionalidad frente al estado de naturaleza, entonces eso ya era otra cosa, ¿no? Y después Hegel y Mars introdujeron otro concepto, este al cual yo estoy haciendo opción ahora, y Norberto Bobbio y Gramsci y Norberto Bobbio recientemente, yo me acojo a esa conceptualización, nos aterrizaron un poco más y vincularon el elemento cultural y estas cosas. Bien, o sea que a esa sociedad civil enmarañada, abigarrada, compleja, es a la que me parece que hay que mirar, y que no es sólo la que hace paz, si la sociedad es así, tan abigarrada y compleja, y enmarañada, ahí están los que hacen la guerra también, o los que piensan hacer la guerra, o los que sostienen la guerra, ¿no? Entonces la sociedad civil no es sólo bonita y suave y amable que hace paz, ahí están también los que hacen la guerra. Bueno, entonces un poquito de esa clarificación, y en cuanto a la de la paz, yo creo que es útil sin entrar en disquisiciones demasiado grandes la conceptualización de Galton, ¿no? Es decir, hay paz negativa y paz positiva, ya Luis Guillermo hizo referencia y todos tenemos eso en mente, y está el elemento que es para el proceso colombiano muy útil de lo que es el concepto del peacemaking, que es negociar los conflictos entre los actores armados, Estados y guerrillas, y el peace building, que es esa dinámica de realización de derechos, de participación, de cultura, de diferenciación, de diferencias legítimas en la sociedad, etcétera. Bueno, eso me parece que es elemental recordarlo, pero tiene sentido en relación con el proceso que está viviendo en Colombia, porque aquí estamos, por acabar un conflicto armado, que tiene décadas, y por empeñarnos seguidamente en la construcción de paz sustantiva, en positiva. Y en ese proceso de pasar de la guerra a la paz, la sociedad va adquiriendo un protagonismo y una participación cada vez mayor. Y cuando digo sociedad civil y sociedad política, por supuesto que es incluyendo a las mujeres, ¿no? No siempre ese supuesto es tan explícito ni tan real en la vida, pero ya vamos a ver aquí otras cosas que efectivamente tienen que hacer cosas. Bueno, entonces, eso es un poco el tema. Yo voy a hablar de sociedad más en relación con el movimiento social de paz, las potencialidades actuales, ¿y desde dónde? Desde el propio movimiento, ¿no? Es decir, nosotros los que estamos aquí, todos y todas, creo yo, somos participantes, activistas, en dinámicas de paz, de una naturaleza u otra, de un tipo u otro, en un espacio u otro, académico, político, local, profesional, no sé, eclesial, puede ser también, desde los movimientos de mujeres, etcétera. Bien, pero entonces el asunto es que dijéramos los movimientos tienen que pensarse y repensarse. Es una dinámica, por ejemplo, en Red de Paz hoy me parece pertinente referirles lo siguiente, hay una vitalidad enorme porque en los ocho años del anterior gobierno pues estuvimos casi aplastados, como le pasó a todo el mundo, casi a todo el mundo, o más callados, o reconcentrados, reflexionando y un poco quietos y no había mucho juego, no había posibilidad. Pero ahora que esto ha comenzado a moverse, entonces estamos, nosotros los del equipo de Bogotá, y aquí está el compañero Jesús Vargas, que es copresidente también de Red de Paz, estamos empujados por la región. Sí, la gente nos está pidiendo y en el panorama regional son más las mujeres las que se activan que los hombres. También tengo que dar ese testimonio. Entonces ya tenemos más de 250 municipios reactivados de los 400 que tuvo Red de Paz en sus buenos momentos. Entonces eso es una dinámica que nos está, yo diría que casi nos está rebasando, porque hay muchas cosas que la gente pregunta, demanda, exige, quiere que se tomen iniciativas. Ayer hubo pues la infausta noticia del asesinato de este compañero, Ancísar Cruz, Ruiz Ceballos en Armenia, que era miembro de las, de las mesas de víctimas y de Red de Paz y que estuvo en la marcha del viernes a mediodía, y entonces un señor de 70 años, bueno, estamos conmocionados porque hay victimización de la acción por la paz. Ahora explícita, explícita, y muchas mujeres incluidas en eso. Los 91 amenazados de la semana pasada, es eso, es focalizar la paz como un objeto militar, poner la acción por la paz como objetivo militar. Entonces estamos en ese, bueno, pero Red de Paz tiene una gran vitalidad, en este momento reactivada la red, en una medida todavía no plena, pero estamos dando pasos, hemos definido que utilizamos el recurso de la reparación colectiva en el marco de la ley 1448 como un ejercicio constituyente de Red de Paz. Estamos en eso, es decir, estamos reconstituyéndonos, reconstruyéndonos a través de un ejercicio constituyente, estamos en constituyente, en Red de Paz. Hemos ido a todos los foros que se han convocado para la paz, todos, de mujeres, de víctimas, de la cuestión agraria, de política, etcétera. Bien, bueno, pero es desde ahí, desde donde yo quiero hablar. A los militantes se nos convierten, tratamos de convertir en hipótesis de trabajo reflexivo lo que son las intuiciones de la militancia, ¿no? Tratamos de confirmar, de hacerle una casita de ideas a lo que percibimos que hay que hacer. Entonces, ustedes van a ver ese sesgo en esta intervención un poco y les agradezco su comprensión. Bien, a tres asuntos, tres asuntos quiero comentar. Primero, lo que es novedoso hoy en la vida colombiana, lo que podría ser, diría yo, objeto de asombro. Me parece que hay cosas que producen asombro hoy y es bueno asumirlas porque es ahí donde se puede percibir la potencialidad de lo que puede ser. El presente siempre está preñado de posibilidades de futuro, no de una sola posibilidad de futuro, de varias posibilidades de futuro. Y depende como uno actúe, como los colectivos actúen, los sujetos colectivos, los movimientos, etcétera, depende que resulte una cosa u otra de las que son posibles en el presente. Entonces, por eso es tan importante esta cuestión. Ahí, por supuesto, hay que desempolvar, desempolvar la capacidad de asombro un poco, que se nos mella con frecuencia a todos y todas, y ser capaces de sorprendernos con lo que merece sorpresa y de escandalizarnos con lo que merece ese sentimiento de extrañeza por cosas que en esta sociedad son absolutamente inaceptables. Bien, entonces, yo quiero decir un par de palabras solamente sobre esta cuestión de lo que es asombroso y la centralidad de la paz hoy en la vida del país. Segundo, lo que me parece que está ocurriendo, que es como el surgimiento de una especie de sentido común alternativo en materia de paz. Eso es una cosa muy importante en mi concepto. Y tercero, ¿qué está pasando hoy en el esfuerzo por construir movimiento social de paz? Y todo lo que Luis Guillermo ha dicho me viene de perlas porque entonces ahí me ahorro la mitad de la intervención. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que a mi juicio merece admiración? Admiraciones son. Primero, primero hay una cosa que a mí me impresiona. Los colombianos y colombianas estamos dirigiéndonos la palabra unos a otros y unas a otras y unos a otras y otras a unos. Bueno, en todo sentido, ¿no? Fíjense ustedes que hoy, hoy, estamos en el debate de la Cámara. y ahí hay un diálogo entre opuestos, ¿no? Y aquí estamos hombres y mujeres y por fortuna hay una persona aquí en la mesa, ¿no? Pilar, mujer, bueno, estamos en diálogo distinto, ya las víctimas van a hablar con los victimarios, eso no lo habíamos visto, ¿eh? Y hasta los militares están hablando, ya fueron a La Habana los militares, están yendo, y hay otros diálogos, no quiero abundar en descripciones que no se necesitan ahorita, pero nos estamos dirigiendo, a ver, me precipité a utilizar la palabra diálogo, porque no siempre que uno le dirige la palabra a otro es para dialogar, a veces para insultarlo, o para que, ¿no? Como en el debate. en mis columnas lo que yo recibo todos los martes después de que voy a las 12 de la noche, después de que han pasado 24 horas de que han colgado la, y encuentro 90% de insultos, eso es una cosa aterradora, absolutamente aterradora, entonces, bueno, no quiero decir que todas las veces que uno le dirige, o que los colombianos nos dirigimos la palabra, pues, es para, ¿no? la semana pasada aquí en Transmilenio nos contaba el compañero de Servicios Generales de Red de Paz, ocurrió una cosa absolutamente tremenda, una señora negra con sus dos hijos, se quedó de pie, allí iba de pie, y una señora más, una señora blanquita, trató de pasar a coger un asiento rápidamente, y tumbó a uno de los niños, no es que lo haya violentado, pero pues ella pasó rápido, en el afán de sentarse, y un niño pequeño, pues, pues se cayó, bueno, entonces, la señora negra le dijo, ¿por qué no tiene un poco más de cuidado? Así, pues no era una cosa, pues, agresiva, y esta señora ya sentada le dijo, ¿por qué no baja los micos del bus? Espantoso, entonces la señora negra se sintió absolutamente afectada, y la cogió a golpes a la otra, y casi no la separan los, los otros, los otros pasajeros del bus, se volvió allí, una tribuja, bueno, muchas cosas habría que analizar, pero es para contar, cómo, en qué forma nos estamos dirigiendo la palabra, los colombianos y colombianas, pero me parece, que en un porcentaje cada vez mayor, nos la dirigimos, por fortuna, desde que estamos en diálogos en La Habana y en otros escenarios, etc., en un sentido constructivo, a mí me parece que está apuntando, está comenzando a aparecer en ese, una especie de diálogo cruzado, en lugar de fuego cruzado, diálogo cruzado, o algo así, ¿no? Entonces, entonces, algo está gestándose nuevo, en la vida colombiana, hace unos días encontré a Carlos Lemoán, saliendo de COES, tiene la oficina por ahí ellos, y entonces, nos conversamos un poquito, y él me contó que había hecho una encuesta, un sondeo sobre la capacidad dialógica de los colombianos, y encontró que era bajísima, que lo que, lo que solucionamos a través del diálogo es muy poquito, que el diálogo se utiliza como un recurso de superación de diferencias, de manera muy precaria, muy deficitaria, bueno, quedó de mandarme el documento, tengo que ver si ya llegó por ahí al correo, ¿no? Porque me interesa ese dato, ¿no? De ver cómo, y creo que, pero creo que hay una dinámica expansiva, de hablarnos unos a otros, y de dialogar, finalmente yo creo que vamos a terminar, dialogando todos con todos, y todas con todas, bien, ese es un elemento absolutamente, casi elemental, odio, bien, pero voy a enumerar rápidamente sin explicar, estas, estas dinámicas que yo veo como, como sorpresivas, como que no se habían dado juntas en la vida colombiana, son, primero, los diálogos de paz, al fin hubo diálogos de paz, después de 30 años de estarlos intentando, ahí están, movilización social, no había en 30 años, casi 40 años, movilización como la ha habido, ese es el dato que nos ha aportado el CINEB, el estudio de luchas sociales del CINEB, del año pasado, tan importante, dice que en 38 años, nunca, la sociedad colombiana a nivel popular, se había movilizado, tanto como ese año, eso es nuevo, y al tiempo que hay diálogos de paz, se movilizan los campesinos, los estudiantes, las mujeres, los jóvenes, los LGT, y los otros, los otros, y las otras, y las regiones, eso no es cualquier cosa en la vida de una sociedad, hay un elemento para asombrarse, me parece a mí, otro elemento, ha habido un pulso, en relación, a bueno, la movilización social, tiene que ver con la tensión, entre el modelo injusto, y una resistencia justa, unas dinámicas justas de la sociedad, es el pulso sobre el modelo, bueno, hay un pulso, entre, en relación con la institucionalidad democrática, porque hay gente que quiere mantener el estatus quo, y hay otros que quieren ampliar la vida democrática, son como conservaduristas, conservaduristas y progresistas, yo creo que no hay necesidad de mencionar al procurador, para que lo mencionamos, ¿no?, ¿en qué orilla lo ponemos?, bueno, ¿y que hay progresistas?, pues claro que hay progresistas también, seguramente, aquí vamos a tener, ¿no?, ahí en la audiencia, hay más de uno y más de una, y no son los progresistas, bueno, es decir, estamos en un problema, o en una situación en relación con la institucionalidad democrática, la eticidad política, la eticidad política, tiene por supuesto una tensión, entre la corrupción y la transparencia, hay gente que quiere una cosa, y hay gente que quiere la otra, y no la quiere, la practica, bueno, hay un problema de crisis de representación, hay un problema, bueno, estas ya son circunstancias un poco más generales, pero también a tener en cuenta, en la diferencia Santos-Uribe, la división entre las élites, esa fractura entre las élites, pero también una cosa más general, que tiene que ver con todos los partidos políticos, sin exceptuarlos de izquierda, y es la crisis de la representación, y eso relacionado con el auge de la movilización, tiene que plantearnos un interrogante, ¿qué está pasando con las formas de hacer política en Colombia? y el boom económico, que ya es un hecho, yo creo que ya estamos ante una realidad, hoy los datos de ayer de la prensa, es que en un trimestre crecimos del 4.3, y Santos ya tuvo, tuvo base para decir que Colombia es uno de los cinco países del mundo, con mayor ritmo de crecimiento, y todo eso, y ya sabemos que la inversión en hidrocarburos y todo eso es inmensa, pero ese es un tema que maneja muy bien Horacio, no voy a entrar en él, pero Colombia está en unas circunstancias de desarrollo económico también excepcionales, una señora del Banco Mundial ya hizo cuentas, ¿cuánto cuesta la paz? y si Colombia tiene plata para costear la paz, y dijo de sobra, del Banco Mundial, entonces que no dudemos en hacer la paz y en asumir los costos de la paz, porque hay plata para la paz, es decir, eso quiere decir redistribución de riqueza social, nada más ni nada menos, bueno, pero eso del dicho al hecho, y del dicho desde París, desde el Banco Mundial, el Banco Mundial Internacional es una cosa, y puesto aquí en plan de desarrollo y en presupuesto nacional es otra cosa, y en regalías y etcétera, bueno, bien, pero me parece que todas estas circunstancias son para asombrarse, realmente, son para desentrañar unas posibilidades nuevas del país, eso es, por eso quiero llamar la atención sobre eso, quizá hay que ajustar la lectura, ¿no? por supuesto, no quiero decir que todo, hay un fenómeno que quiero resaltar en la movilización social, y es que quienes están apareciendo en este periodo más gananciosos, con inmensa sorpresa, reitero esa palabra para todos nosotros y nosotras en las ciudades, son los campesinos, después del aplastamiento de décadas, del movimiento campesino, vean ustedes ese florecimiento de iniciativas de organización campesina, yo no sé quién las ha trabajado, de pronto es la misma insurgencia la que ha logrado propiciar, pero no solo ellos, pero eso es un, eso habrá que estudiarlo, y yo creo que el cine del argumento le mete el diente o el hombro a ese tema, ¿no? ¿de dónde salieron tantas cosas? ¿de dónde? ¿tantas formas organizadas? ya no es solo la NUC, la vieja NUC de los años 30, son otras cosas, bien, y está la cumbre agraria, étnica, campesina y popular, y están ellos en un diálogo con el gobierno basado en movilización, ¿no? está saliendo a flote una matriz de movilización, de liberación, mandato y voto por la paz, también, y todo eso cuenta ahí, bien, esto me da pie para avanzar un poco en la reflexión, y decir que está surgiendo un sentido común alternativo por la paz, ¿en qué consiste esto de sentido común alternativo por la paz? sin entrar a explicitar esto conceptualmente y teóricamente, esto del sentido común, pero me parece por ejemplo que ya se generaliza la percepción de que la paz posible es la paz imperfecta, ya estamos bajándonos de los maximalismos en materia de paz, las mujeres dan ejemplos, son concretas, Pilar lo acaba de explicar, queremos esto y esto frente a esto y estos problemas, y finalmente nadie ha rechazado ni desechado la agenda acotada de las insurgencias, es que pasamos de 120 puntos de la agenda del Caguán a 6 puntos de la agenda de La Habana, y la del ELN va a tener dos puntos, víctimas y recursos energéticos y bueno, etcétera, y mineros, bueno, eso es distinto, ya la paz posible es la paz imperfecta, sin que eso equivalga a dejar de hacer la revolución, mejor dicho, la revolución no se hace en la mesa de negociación de La Habana, yo creo que estamos en un terreno, bien, vamos en tres minutos tengo que resumir lo que me falta, gracias a los, bien, entonces este sentido común incluye la paz posible como paz imperfecta, incluye una apropiación muy precisa de la paz negativa y la paz positiva, porque en Colombia hay un proceso de que las armas salgan de la política, y hace ratico, no solo ahora, están saliendo las armas de la política, tanto las de tinta izquierdista como las de tinta derechista, tienen que salir de la política, y ese es el gran contenido de la paz negativa, que es una cosa muy positiva, recibimos paz negativa, es muy positivo que las armas salgan de la política, pero luego pasamos al concepto de paz positiva, y son las lógicas de vida que la gente está concibiendo, sus planes de vida, la máquina de vida también de la que hablaba Pilar en relación con las mujeres, cómo se sitúan ellas frente a la vida societal, bueno, en fin, y hay proyectos de vida de comunidades negras, de comunidades indígenas, de proyectos de paz, de territorios de paz, etcétera, eso tiene infinidad de manifestaciones, ¿no? La lógica de muerte de un capitalismo neoliberal que todavía subsiste, y las lógicas de vida que todos estamos levantando, y pues aquí en América Latina ha surgido el concepto que Bolivia, la lucha social boliviana ha sacado a flote, que es el del buen vivir, buen vivir porque la vida hace una síntesis total de las aspiraciones de transformación cotidiana y estructural de la vida de los pueblos latinoamericanos. Bien, paz como oportunidad de cambio, eso está en ese sentido alternativo, paz como conflictividad en democracia, y eso tiene sentido aquí, ya Luis Guillermo lo decía de alguna manera, no vamos a llegar al posconflicto, vamos a llegar al posacuerdo, pero conflictos van a seguir, nosotros necesitamos que sigan los conflictos, si no siguen los conflictos nos morimos, se apaga la vida de la sociedad, entonces lo que necesitamos es que, Ricardo Sánchez ha dicho una cosa bellísima, tenemos que hacer la lucha de clases en paz, ¿no? Pues claro, porque eso no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, paz como, bueno, el reconocimiento de las mujeres como actores de paz y como víctimas, eso está en ese sentido como un alternativo de la paz, y cosas culturales, hay una serie de elementos muy importantes, paz como cultura de la diferencia, la pluralidad, la reconciliación, la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, ¿no? O sea que hay una serie de elementos culturales, y paz como, ¿cómo? Pues ahí estos movimientos socioculturales engloban más todo este sentido nuevo de la paz, y dicen paz como segunda independencia, o paz como segunda república, porque es un proyecto de país, la paz es un proyecto de país, es vivir de otra manera, gobernar de otra manera, conflictuar de otra manera, la paz es un proyecto cultural, y es un proyecto estructural, pero la paz en el fondo es vivir de otra manera, vivir el gobierno, vivir la cultura, vivir las relaciones hombre-mujer, vivir la relación centro-región, de otra manera, pues, por supuesto, de manera democrática. A mí me gusta decir que todo esto se sintetiza en un concepto que es el de transición, y en eso tenemos una proximidad con el gobierno, porque ningún gobierno había utilizado ese concepto de transición, y Sergio Jaramillo ha hecho dos magníficas intervenciones, la que hizo en la Universidad de Cerdán de Colombia el 9 de mayo del año pasado, y la que hizo a final del año también pasado en Harvard, y bueno, y él habla de este concepto de transición, no creo yo que lo utilice con el rigor y con la trascendencia que tiene en las ciencias sociales, es muy focalizado, muy reducido, por ejemplo, él no ve la paz, la transición, desde hace dos o tres décadas, cuando comenzaron a salirse los primeros grupos armados de la lucha armada, porque esos también son de la transición, el M-19, el EPL, el PRT, el Quintin Lame, etcétera, ellos dejaron la transición a la política, las guerrillas menores, hoy necesitamos que las guerrillas mayores hagan lo propio, y eso es transición a la paz, una larga transición, difícil transición, incipiente transición, no es que ya llegamos a... ...y el tiempo histórico que está viviendo Colombia, y eso tenemos que asumirlo de esta manera. Bien, transición con cuatro connotaciones, y quiero nada más mencionarlas y explicarlas, transición del conflicto armado al conflicto, transición de la política deformada a la política transformada, transición del pacto de pocos al pacto de todos, y trans, o de muchos cambios que ahora están en el pacto, transición de la fragmentación a la articulación, y eso tiene que ver con el Estado, tiene que ver con los actores sociales, que esta es una sociedad absolutamente fragmentada, ya lo dijimos al comienzo, y no podemos seguir en una sociedad totalmente fragmentada como la que vivimos, en que ni los partidos reconocen la sociedad, ni el Estado tiene que ver con los... que es una sociedad muy compleja, y hay un estudio, me acuerdo ahora ya debo mencionarlo, porque es un dissencionario, un estudio que apareció en el... el último estilo, el 3 de enero, que tiene que ver con esta realidad de la sociedad fragmentada colombiana, es un poco en base al barómetro latinoamericano, ¿no?, que es un dato muy importante, de lo bien concluido, concluido, todo lo anterior, indica que hay potencialmente un sujeto, como proyecto del país, potencialmente, y por ahí, por ahí hay que mirar, qué significa lo que está ocurriendo hoy, lo que está ocurriendo hoy es que tenemos, la marca patriótica, el Congreso de los Pueblos, las iniciativas de paz, los movimientos de jóvenes, de mujeres, etcétera, y nos preguntaríamos, nos preguntaríamos, los que están en la orilla positiva de la sesión, esas sesiones de que hablamos, los que están por la democracia, los que están por la justicia, los que están por... etcétera, por esas... de todo lo que dijimos antes, no será posible anticipar, no será posible aproximar esas dinámicas de la sociedad colombiana, no será posible. Bueno, ahí está el reto. Entonces, ha surgido, hay un diálogo, hay un diálogo intrasociental, por construir un sujeto político, que sea portador de una agenda de transformaciones, como expresión de la paz, también. y ese es el gran reto de mi concepto, concepto de red de paz. Nosotros tenemos... Y bien, nos hemos preguntado, por ejemplo, ahí vuelvo a hacer una referencia a Red de Paz mínima, pero oportuna, Red de Paz nació para trabajar por la terminación del conflicto armado, conflicto político armado, y ahora que se termina el conflicto político armado, entonces Red de Paz debe desaparecer, o las redes de paz, o las iniciativas de paz, o tenemos un rol distinto en el contexto nuevo. Eso nos toca respondérnoslo, pero conscientemente, no por inercia, sino asumir el problema, asumir la pregunta, y ver. Bueno, entonces yo creo que debo terminar allí. Hay unas cosas muy interesantes que decir sobre lo que está pasando en esos movimientos. Hay una dinámica, en mi concepto, absolutamente nueva. Estamos afectados por dos circunstancias. Primero, las insurgencias que tienen un ritmo distinto de llegar al diálogo. Las FARC dialogando, y eso crea unos impactos en la sociedad. Y el ELN que todavía no dialoga. No sé si lo que tú nos acabas de leer, corresponde a una inminencia de que comiencen esos diálogos. Pero mientras ellos no comiencen a dialogar, hay un desfase en la sociedad, y con los otros movimientos insurgentes. Porque es que ellos están haciendo política, y nosotros también. Entonces, y nosotros queremos facilitarles a ellos que hagan política. No que resuciten la posibilidad de combinación de las formas de lucha. No, queremos es que transiten a la política, y para que transiten a la política, nosotros debemos acoger las iniciativas políticas de ellos, de venir a la vida civil y de jugar con ideas y con propuestas. Pero mientras las insurgencias estén en ritmos distintos, eso impacta a la sociedad, y impide que el movimiento de paz se cohesione más fácilmente. Ese es un problema. El otro problema es que hay una concepción, en unos sectores de movimiento societal como movimiento social, todavía sin el acceso a los juegos de política más explícitos y más formales. En cambio, en otros, en otros, el juego ya es la política, el acceso al poder, las elecciones, etcétera. Bien, eso dejémoslo para las preguntas, y la referencia que hizo Alonso a los 100 días de acción por la paz, es un resultado de la reflexión de Semana por la Paz, y hay tantas cosas en Colombia que se hacen hoy por la paz, como este foro, como congresos, como movilizaciones, como iniciativas, que es necesario hacer un esfuerzo por construir un sentido común de esas acciones. Entonces, 100 días es un primer intento de ponernos en ese referente del desarrollo de este tiempo político. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestro querido Luchito Sandoval, la exposición, tiene muchos más elementos, es para comentarnos, producto de una vida diaria, 24 horas, trabajando con organizaciones sociales, que están comprometidas en esta tarea. Puede ser que ahorita en las preguntas podamos tener la oportunidad de tocar esos oportunos. Le doy la palabra a nuestro querido amigo Horacio Duque, que él fue el gestor de este foro, que me dijo, hagamos un foro sobre sociedad civil y paz. Y este fue el resultado, compañero. Tiene la palabra. Buenas noches. Un saludo para todos los asistentes a esta reunión tan importante. Un saludo para los compañeros de la mesa y para Alonso. Yo quiero invertir la ecuación y abordar el tema inicialmente desde la relación entre paz y sociedad civil, para retomar en la mitad y en la parte final la relación entre sociedad civil y paz. O sea, no voy a renegarle la ecuación que sirvió para convocar esta discusión y esta mesa de trabajo. Ya van casi 36 meses de diálogos entre el gobierno y las FARC. Inicialmente fueron unos diálogos confidenciales y en octubre del año 2012 se firmó un documento y se puso a funcionar la mesa de La Habana. Ese documento, que se llama Acuerdo General para la Superación del Conflicto Armado en Colombia, tiene una filosofía general que uno la encuentra en la introducción, tiene unas reglas de juego, tiene una agenda temática y tiene unos procedimientos de implementación y tiene unos principios. Uno de los principios más importantes sobre el cual quiero llamar la atención, que está en los últimos renglones del texto, dice que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso aparentemente es un disparate, pero tiene muchos sentidos. La mesa se ha organizado con la presencia, hay que decirlo, el acompañamiento de otros estados y con la participación de elementos de la sociedad civil global, internacional, que está muy pendiente de cómo avanza este proceso de diálogos y de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla más importante de Colombia. Después de 24 meses, que se van a completar ahorita en octubre, ya hay unos resultados. Yo ubicaría esos resultados del trabajo de la mesa de La Habana en dos campos. En un primer campo se refiere a lo que a mí se me ha ocurrido son los consensos suficientes, no acuerdos. Los delegados de la guerrilla lo dicen de manera muy explícita, llegamos a La Habana a conversar, a dialogar, a intercambiar puntos de vista, no hacer acuerdos. Y entonces se han ido construyendo unos consensos suficientes alrededor de temas álgidos de la sociedad colombiana que están como en la base o que están en el tejido de la violencia y de la guerra que ha padecido Colombia durante 50 años o más. Hay consensos alrededor del tema agrario, muy focalizado en el ámbito territorial, hay como una consideración implícita allí de que la paz debe construirse con una reconfiguración de las visiones que la sociedad y el Estado tienen sobre el orden territorial, porque el territorio es una construcción esencialmente política, conceptual, analítica, ideológica. Hay allí algunos temas que quedaron pendientes, seguramente va a haber un momento en que se definan esos pendientes. Hay un consenso suficiente sobre temas de participación política referidos a garantías para que las fuerzas políticas que surjan con una firma de un acuerdo definitivo tengan garantías políticas y puedan participar en un ámbito de mayor amplitud democrática. Se habla de circunscripciones electorales especiales en las áreas de mayor influencia o de arraigo tradicional de la guerrilla, se habla de un estatuto de la oposición y se habla de garantías para acceder a los medios de comunicación. Posteriormente se han dado unos consensos suficientes alrededor del tema de la erradicación de los cultivos ilícitos, el tema de las drogas, el tema de la erradicación y recientemente se ha tratado, porque ese es otro principio que está allí consignado en el texto del acuerdo general, de que cada tema, a pesar de que están indicados en orden sucesivo allí, cada tema se escoge por consenso entre los miembros de la mesa. El tema de las víctimas, que es el que hemos visto tratar en las últimas rondas, que es el mecanismo que utiliza la mesa para trabajar entre los delegados plenipotenciarios del gobierno y de la guerrilla. Y últimamente, sobre todo al calor del proceso electoral, se puso a funcionar, se insinuó una mesa paralela para abordar, digo yo, el punto más crítico de la agenda temática, que es el del fin del conflicto. Y efectivamente este es uno de los puntos más delicados y más complicados, porque si uno lo desdobla, se puede encontrar 80 y 100 temas para debatir allí. Hay temas que tienen que ver con el cese bilateral al fuego, temas que tienen que ver con la dejación de las armas, temas que tienen que ver con la seguridad, o aspectos que tienen que ver con la seguridad de los desmovilizados, hay el tema de la desmovilización, y está el tema del rediseño de las instituciones públicas, ese tema del rediseño de las instituciones públicas, pues se refiere a la reorganización del Estado, al replanteamiento de las instituciones públicas, en su dimensión funcional y en su dimensión territorial. Y obviamente está el tema del paramilitarismo y la manera de depurar la fuerza pública, del tema del paramilitarismo y la reorganización de la fuerza pública. Esa mesa paralela, el presidente dijo, ya la tenemos organizada, mandó un general que representa el cuerpo de generales de las Fuerzas Armadas colombianas, son 130 generales que tienen las Fuerzas Armadas colombianas, mandó al general Javier Flores allá, a que fuera avanzando este asunto, junto con otro grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, que están allá adelantando algunos aspectos. Yo no creo que sea tan fácil, un poco para hablar de tiempos, que este asunto se vaya a evacuar rápidamente, yo calculo que hacia el segundo semestre del año entrante se puede estar ya teniendo un cuadro general para que haya un acuerdo general sobre estos acuerdos parciales o sobre estos consensos suficientes que se han ido construyendo parcialmente. Y está de por medio el tema del marco legal para la paz y está de por medio el tema de los mecanismos de implementación de los acuerdos. Eso tiene una arquitectura que no es casual, es una arquitectura donde hay unos equilibrios y la guerrilla ha dicho, bueno, el gobierno quiere que nosotros entreguemos las armas ya. Y cuando nosotros le preguntamos al gobierno que para cuándo va a ser la reforma agraria o para cuándo va a ser la reforma política, el gobierno les ha dicho que eso toma tiempo y que se puede demorar 10 años. Entonces nosotros le hemos dicho al gobierno cuando nos dicen que hay que entregar las armas ya, nosotros le hemos contestado a los funcionarios y a los delegados que ese es un asunto muy complejo que toma tiempo. Para que ustedes midan más o menos cuál puede ser la dinámica que va a tener esto. O sea, no va a ser tan rápido y está de por medio la elección popular de alcaldes y de gobernadores, de concejales y de diputados y eso va a tener mucho impacto en la mesa porque inicialmente se pensó que en las elecciones del 2015 se iba a refrendar si hubo un acuerdo general y que la guerrilla iba a poder participar con sus candidatos pero por lo visto eso no va a ocurrir. Y el gobierno está organizando una reforma política que seguramente la van a aprobar y está organizando una reforma agraria yo no creo tanto para darle soporte a los acuerdos en materia de paz sino para resolver el hueco fiscal que tiene en el presupuesto de este año que es equivalente casi a los 20 millones de pesos. Allí en ese texto del acuerdo general se habla de la sociedad civil y de la importancia de que la sociedad civil participe en el proceso en ese sentido se han organizado unos foros en la medida en que se abordan temas se ha organizado un foro agrario se ha organizado un foro sobre participación política y ahorita se proyectaron varios foros de víctimas se ha hecho uno en Barranquilla otro en Villavicencio y otro en Cani y han sido bastante controvertidos y se han organizado unas delegaciones que han viajado hasta La Habana en la que aparecen víctimas de la guerrilla y víctimas del Estado y en conjunto de las víctimas de desplazados y de personas que han sido afectadas en su vida y esto pues ha generado un clima muy positivo en el proceso de paz y eso ha llevado a que el presidente de la República un poco se acelere yo creo que de una manera equivocada mientras tanto el conflicto la negociación sigue avanzando con enfrentamientos muy fuertes como el que vimos ayer en Montelívar que acabó con la vida de siete policías entonces la sociedad civil aparece en el texto y ha actuado en el proceso de conversaciones y de diálogos regreso a la ecuación inicial ¿cómo puede ser la relación entre la sociedad civil y el proceso de paz y la paz? yo diría en principio lo siguiente haría esta consideración la sociedad civil es una categoría es un concepto es una noción un poco mágica y algunos creen que con invocarla es suficiente para que la sociedad civil produzca genere unos resultados mágicos de transformación en la sociedad en él decía que la sociedad civil es el ámbito de los particularismos que la sociedad civil es el ámbito de los intereses parciales es el ámbito de los intereses egoístas la sociedad civil en términos descriptivos es la esfera de las intimidades la esfera de la familia la esfera de las asociaciones el ámbito de las organizaciones sociales es el ámbito de los medios de comunicación esa es en términos generales la sociedad civil la sociedad civil se mueve en un ámbito muy egoísta en principio la sociedad civil no es política pero la sociedad civil puede desprenderse de su ámbito egoísta y de su ámbito de intereses parciales y saltar a un plano ético político pero ese salto hacia un plano ético político de la sociedad civil ocurre en la confrontación y ocurre en el debate y ocurre en los choques que se dan entre los diversos sectores de la sociedad civil y de esa manera la sociedad civil ingresa a un plano político este proceso de paz esta deliberación alrededor de la posibilidad de superar el conflicto me parece a mí que está empujando a la sociedad civil a un plano político en que ella se adueña de su propio destino y en que ella construye una utopía y es la utopía de la paz ¿si? y para que eso ocurra pues obviamente hay que hacer muchos esfuerzos porque la sociedad civil tiende a la inercia tiende al cinismo a la autosatisfacción a su autoconstrucción y autosatisfacción y hasta ahí llega pero aquí cumple un papel muy importante cumple un papel muy importante tres ejes la sociedad civil es un universo complejo que se constituye alrededor de tres ejes fundamentales el eje de la ideología el eje de la ideología de las clases que conducen y dirigen la sociedad independientemente de cualquier consideración que nosotros hagamos o adjetivo que utilicemos y se constituye alrededor de la concepción dominante en la sociedad de la ideología dominante que circula por los medios de comunicación y por las estructuras de difusión de los conceptos de las ideas y de las nociones y se constituye la sociedad civil como universo complejo alrededor de una ideología esos elementos son los que permiten empujar promover dinamizar la sociedad civil hacia un plano ético político y una vez en ese terreno la sociedad civil ¿sí? empieza a ser un protagonista central de la reconfiguración y la resignificación de múltiples ámbitos de la sociedad de la resignificación de la democracia de la resignificación de la soberanía de la resignificación de los nacionalismos de la resignificación de la política como un terreno de diálogo y como un terreno de conversaciones y de encuentros estamos en ese momento estamos en el momento en que la paz alimenta esa reconfiguración ese salto de la sociedad civil hacia un plano político y por supuesto en ese tránsito en esa transformación en esa mutación de la sociedad civil hacia un plano político juega un papel muy importante toda esta movilización y todo este trabajo que hace el Estado hay un sector aquí quiero regresar un poquitico y discúlpenme que haga ese reversazo además de los avances de la mesa en estos consensos suficientes que yo les he dicho es evidente que en la mesa hay como unas externalidades unos resultados indirectos del trabajo de la mesa yo digo que un resultado evidente es la fractura que la mesa ha generado en la clase dirigente de Colombia allí la vimos hoy en este debate del Congreso de la República esa fractura no ha sido tan fuerte esa fractura es lo que otros denominan una estructura de oportunidad y que yo creo los movimientos alternativos y el propio polo democrático no fue capaz de leer a pesar de que colocamos dos mujeres al frente porque los hombres no hemos sido capaces colocamos dos mujeres al frente de la estructura alternativa política de esta sociedad y no tuvimos la inteligencia la competencia intelectual para leer la estructura de oportunidad que generó la mesa de La Habana al fracturar la estructura o la clase dirigente la clase dirigente ahí voy a discrepar de unas interpretaciones inerciales que hay todavía en el campo del análisis político no es una simulación Santos y Uribe no se dividieron para simular para engañar y para después reencontrar allí hay una fractura muy radical de esa clase dirigente y un sector cuando uno mira la teoría de la estructura de oportunidades lo que dice la teoría es que esa estructura de oportunidades se presenta cuando una parte de la clase dominante de la clase dirigente tiende a congraciarse con el pueblo tiende a atraer y a simpatizar con el pueblo ¿sí? entonces ese es un efecto de la mesa de la Habana y el otro efecto que aquí se ha destacado de una manera muy precisa es el estímulo a la movilización social otros dicen que no que esa movilización social viene desde el 2009 yo creo que hay un argumento muy fuerte para decir que eso no es así tan simple y el argumento lo trajo ahora Guillermo y lo trajo ahora Lucho y es que en 45 o en 30 años de acuerdo con la base de datos y los análisis del CINEP por primera vez hay una movilización social tan alta ¿sí? una movilización social tan alta o sea bien puede ser la movilización que viene desde el 2009 con los corteros y con el movimiento estudiantil y la movilización de los mineros pero esta del 2013 fue especialmente fuerte contundente potente y con mucha claridad en su visión y yo creo que generó una fuerte disputa como en el caso de las dignidades agropecuarias cafeteras y arroceras alrededor del excedente y de la renta eso le costó al gobierno entre 2 y 3 millones de pesos y lo que explica ahorita esta reforma tributaria que están haciendo las carreras es que quieren tapar esos huecos que generó la disputa del movimiento agrario ocurrido en el año 2013 fue menos fuerte esa incidencia fiscal y económica de la movilización de los campesinos pobres que ocurrió con lo del catatumbo pero me parece a mi que el impacto y la incidencia fiscal de la disputa planteada por las dignidades independientemente de consideraciones ideológicas fue muy fuerte y le generó un desorden allí en la estructura fiscal del estado es que los movimientos sociales tienen la particularidad de desordenar los órdenes políticos prevalecientes cuando un movimiento social llega y emerge llega y desordena todo desquicia todo esa es la particularidad y otra es de realidad de la mesa de la Habana a mi juicio es un poco la variación que viene ocurriendo en las fuerzas armadas yo no diría hasta el punto tratado al revés como lo plantea el uribismo y el centro democrático que hay una destrucción moral de la fuerza armada del estado una destrucción ética y política de la fuerza de la fuerza armada del estado y del propio paramilitarismo pero si hay un efecto moral hay un efecto moral sobre el ejercicio de la fuerza y sobre el ejercicio de la violencia en manos del estado yo no sé hasta donde pueda llegar eso pero eso está ahí ¿si? y el hecho de que un general como este que fue a La Habana acompañado de cinco oficiales haya aceptado al margen de la histeria que prevalece en los sectores de las fuerzas armadas ¿si? ese hecho es muy importante y yo creo que es una resultante de la mesa de La Habana regreso en lo que iba entonces para cerrar esta exposición a mi me parece que el proceso de paz ha generado una sociedad civil con mucho músculo ha generado una subjetividad un sujeto y una subjetividad política con un elevado nivel de conciencia y yo creo que las fuerzas alternativas que se están construyendo allí que se están expandiendo a mi juicio y voy a cerrar allí con una cosa un poco provocadora esas fuerzas alternativas que ayudaron a elegir al presidente Santos entre la primera y la segunda vuelta yo digo un poco acosadas no tanto fruto de la lucidez sino acosados por el desafío que representaba el regreso de Uribe ¿si? esas fuerzas políticas a mi juicio debieron haber ingresado al gobierno ¿si? y porque esas fuerzas alternativas que son tradicionalmente las fuerzas de izquierda pero otras fuerzas de la movilización no están para hacer oposición la oposición que la haga el señor Uribe y que la haga desde su punto de vista pero yo creo que la señora Clara López y los y toda esta votación de la izquierda debe estar en el gobierno mi hipótesis es que al presidente de la república lo desbordó la codicia burocrática y eso empieza a sentirse en una debilidad política del gobierno y puede eventualmente afectar el proceso de paz lo puede afectar no para destruirlo sino para hacerlo más lento mi hipótesis es que si esas fuerzas estuvieran en el gabinete del presidente sin renunciar a sus programas y sin renunciar a sus principios eso le daba más solidez y le daba más fuerza y cierro diciendo lo siguiente esas fuerzas alternativas no están para hacer oposición sino para ingresar a otra categoría y a otra noción política que yo llamo y que está ahí en el análisis de la sociología política el de la disputa hoy Colombia no es cafetera no es coquera hoy Colombia es minero energética Colombia no tiene los recursos petroleros que tiene Venezuela les doy un dato las reservas petroleras de Colombia hoy son de 1900 millones de barriles de petróleo son muy importantes pero no son los 300 mil millones de reservas de barriles de petróleo que tiene Venezuela ¿sí? pero tiene una renta petrolera muy importante y está ubicando y está caracterizando una renta o una renta minera muy importante a mi juicio las fuerzas alternativas tienen que entrar a una disputa por el excedente y por la renta minero energética y el punto de partida para esa disputa es un buen conocimiento del tamaño de esa renta cierro acá les doy un dato el 25% de los ingresos fiscales del estado lo genera la renta minero energética y dividendos de ecopetrol en participaciones de la agencia nacional de minería ¿sí? y en el sistema de regalías son 40 billones de pesos algunos dicen que eso va a caer un poco yo no creo que vaya a caer y eso se va a mantener en los próximos 60 meses 72 meses pero son 40 billones de pesos anuales que en el lenguaje común llaman mermelada y esa mermelada se la están tragando los politiqueros el movimiento alternativo tiene que disputar eso para darle un soporte a la paz y para que la sociedad civil sea efectivamente una palanca de superación del conflicto armado colombiano a ver yo partiría de esa última reflexión que el modelo económico no se le da para preguntarles qué posibilidad qué posibilidad podemos tener en ese análisis proactivo y positivo que se hace de los retos que plantea el Guillermo que tiene la sociedad igual en ese quehacer en ese quehacer de la mujer y el protagonismo que está asumiendo en estos momentos de la historia igualmente esa concepción de transición de la sociedad que ha venido evolucionando de menor democracia a una democracia mayor e igual en la perspectiva que planteaba de una oposición o no una oposición sino unas fuerzas que hagan parte de un gobierno que le apuntó la paz en ese sentido yo me yo me preguntaría qué posibilidades o alternativas tenemos cuando uno hace la misma reflexión y entiende puede entender a Santos en el ejercicio de la democracia de mercado y en el ejercicio de la democracia de mercado solo queremos que de pronto el conflicto armado termine porque eso es mucho ruido que le hace al mercado y finalmente hasta ahí pueda llegar todo ese ejercicio y toda esa transición y todos esos retos de la paz la pregunta es qué posibilidades y qué alternativas tenemos frente a eso muchas gracias a ver a ver sández nuestro politólogo muchas gracias bueno desde la participación creo que cada uno ha presentado un panorama muy interesante que nos hace pensar un poco más a nivel más complejo la situación la coyuntura política del momento aparte pues de algo y es que estamos en la universidad pedagógica nacional y ustedes o nosotros somos parte de ese mundo de la academia la pregunta general es esa relación que tiene la academia y esa movilización como sociedad civil también en torno a es decir qué posibilidades tenemos cuál sería el rol de la academia en el movimiento universitario por la paz frente a esos desafíos del posacuerdo toda esa producción maravillosa o sea uno puede hacer un mapeo básico por lo que se está produciendo y hay muchas cosas pero recuerden que eso también nos pasó en los noventos nos pasó en la constituyente en el noventa y uno entonces ahora creo que es una consideración personal el movimiento social por la paz no debe estar circunscrito a la agenda y a lo que avance allá sino que debe ser autónomo ahora preguntarles un poco tal vez el sistema de la educación para la paz como lo ven ustedes y eso de cara al reto de la implementación de los acuerdos y por otra parte un comentario tuve una experiencia de un proyecto de investigación sobre cuál es la percepción en la región de las posibilidades reales que tiene este proceso y sí hay dos posturas efectivamente una visión todos apoyan el proceso pero hay una tendencia a creer que por la trayectoria histórica o sea colombianos en un estado que no le responde a nada en ese sentido hay que prepararnos de una u otra manera porque el reto estaría precisamente la implementación sin hablar de los problemas que tienen si es que salga algo o no y efectivamente nada está cortado hasta que todo esté cortado creo que eso hay que tenerlo en cuenta para no por pesimista sino porque a partir de ese tipo de diagnósticos ese tipo de análisis creo que el movimiento social por la paz donde incluimos las universidades debe proyectar una línea y una visión estratégica de largo plazo que no se circuncriba solamente a la agenda política en el tema de mujeres creo que la evaluación es muy positiva y en efecto uno ve los aportes que se hacen y uno esperaría que esos aportes tan unificados que se presentan se dieran también en otros movimientos sociales que también están allí y otras expresiones que lamentablemente no tienen no han logrado ese grado de dignidad ahora puede ser una experiencia exitosa a replicar sin embargo en los objetivos que le faltaría a las mujeres al movimiento de las mujeres por la paz para decir cuál es el reto ahora y qué les faltaría como se ha fallado el movimiento bueno dejaría esa pregunta en torno a la relación entre academia y el proceso de paz y el reto de la implementación gracias bueno recibimos una última pregunta y entonces ellos responden cada uno a ver yo quería gracias para ir como cerrando yo quiero rápidamente para que los compañeros puedan intervenir a punto quería hacer estas tres consideraciones la primera la naturaleza detesta los vacíos detesta los vacíos y evidentemente la configuración del gobierno de santos en este segundo periodo se ha creado un vacío por la ausencia de la izquierda en el gabinete y eso es lo que hace construir la hipótesis de que este proceso no se va a cerrar tan rápido porque ha generado recelos un mensaje claro para las fuerzas insurgentes de coherencia además era que la izquierda que apoyó la reelección en el momento crítico del presidente Santos ingresara al gabinete y se convirtiera como en una garantía del proceso de paz lo que se dice es que Clara López dijo no yo entro al gabinete cuando haya un acuerdo firmado como garantía yo creo que es otro error también Garrafal de parte de la izquierda la izquierda debió haber exigido así si hubiese retirado en 15 días en 3, 4, 5 semanas del gobierno debió haber exigido su presencia con su programa con sus principios en el gobierno y claro Santos se disparó en su codicia y vemos lo que alguien está señalando acá hay un debilitamiento progresivo a mi juicio de indebilitamiento y las fuerzas de derecha de ultraderecha que son enemigas del proceso de paz están llenando ese vacío y esta consideración adicional yo creo que efectivamente y eso lo está mostrando el proceso después de estos 36 meses el modelo no se negocia yo creo que el modelo se disputa y se disputa en la movilización social y yo creo que esa es la gran enseñanza y la gran lección de ese poderoso movimiento social que ocurrió el año pasado y sobre todo el del primer semestre de aquí en adelante hay que disputar en torno al modelo la oposición que la haga Uribe y es una oposición básicamente de sabotaje incluso de deslealtad de sus propias reglas democráticos liberales y yo agregaría y cierro ahí para enriquecer la reflexión yo diría lo siguiente los sectores que acompañamos el proceso de paz tenemos que desprendernos de un poco de conceptos absurdos y obsoletos y tenemos que construir nuevas categorías y nuevos elementos de análisis para abordar lo que está ocurriendo en el país es que no lo entendemos y no lo interpretamos a tiempo y yo quiero extender esta categoría de la disputa al ámbito del Estado tradicionalmente desde el ángulo del marxismo y desde el ángulo de las teorías críticas hemos entendido el Estado como la alta gerencia de los negocios de los capitalistas no, yo creo que ese concepto hay que reformularlo el Estado hay que asumirlo como un escenario de disputa como un escenario de confrontación que es la enseñanza que nos han dado los procesos de transformación en Venezuela en Ecuador en Bolivia en Brasil en Argentina en El Salvador en El Salvador la guerrilla está en el poder y el neoliberalismo el modelo neoliberal sigue intacto yo creo que a la guerrilla a las FARC ni a la LN hay que pedirles hasta que no se desmovilicen hasta que no desmonten el modelo neoliberal eso es un absurdo ni siquiera la guerrilla de El Salvador después de 20 años de gobierno ha podido desmontar el modelo neoliberal porque es una cosa muy compleja y en ese sentido yo sugiero que avancemos en una concepción del Estado y lo entendamos como un escenario de reyerta de disputa de litigio a fondo donde discutamos las cosas centrales que tienen que ver con los derechos de la mujer que tienen que ver con una resignificación de la democracia que tienen que ver con la plenitud de los derechos gracias bueno a ver mi querido bueno a ver bueno es que tenemos una coincidencia y una diferencia con Horacio mejor en ese tema de participar en el gobierno yo si fui partidario de no entrar al gobierno después de que se constató que la doctora Clara López había obtenido dos millones de votos fui partidario de gozar por Santos eso si fui partidario porque me parece que esa es una postura elemental de favorecer una circunstancia no plenamente satisfactoria que la paz santista no es la paz alternativa en Colombia pero perder la posibilidad de avanzar así fuera por un camino precario por supuesto que no se justificaba dejando que todo el bloque uribista volviera a tener el gobierno pero de ahí a participar en el gobierno de Santos hay una distancia muy grande yo no creo que haya que dejarle la oposición a Uribe este gobierno neoliberal de derecha y de centro derecha necesita una oposición de izquierda es decir necesita una verdadera alternativa bueno pero ese es un tema largo de discutir porque también existe la computación ¿no? ¿qué hubiéramos hecho nosotros con uno o dos ministros cuando no hay fuerza de movimiento articulada ni programática ni en ningún sentido ¿no? pues nos iría en lo mejor en la misma forma como le fue a Lucho García y a Samuel Moreno y le está yendo a Petro en la alcaldía mejor no nos hubiera ido con los ministros en el gobierno de Santos ¿no? es decir ahí no hay perspectiva en mi concepto de algo positivo entonces la transición implica esta conformación de sujetos políticos nuevos si realmente lo de lo de sacar las armas de la política o de que queden fuera las armas no es un consenso todavía yo creo que tienes razón en la objeción de que eso no es consenso no para nada es un proceso muy largo y apenas estamos dando los pasos yo creo que después de de que las insurgencias mayores dejen las armas va a pasar un tiempo largo en que realmente el Estado tenga el monopolio legítimo de la fuerza sobre eso no hay concepto ¿no? no puedo yo afirmar eso pero se está construyendo una dinámica que tiende a que exista ese consenso entonces la transición que aquí mi colega de Red de Paz refiere y que está muy bien percibida como un tránsito de menos democracia a más democracia eso se da cuando se termina una dictadura o cuando se termina una guerra en la dictadura es obvio porque la dictadura es menos democracia por definición pero la guerra crea condiciones de menos democracia Colombia no ha tenido una democracia plena estando en guerra eso también es cierto entonces ¿en qué consiste la transición dicho de manera un poquito menos descriptiva quizá un poco más conceptual también para polemizar la transición consistiría en pasar de un país semidemocrático poblado de violencias a la construcción de democracia creciente sin violencia y eso ya nos da un referente para hacer una lectura histórica de Colombia y para hacer una prospectiva histórica también porque no es fácil transitar a una situación de creciente democracia sin violencia en Colombia pero eso es para reflexionar y es ahí donde necesita un sujeto nuevo se necesita un sujeto plural grande un bloque histórico que sea capaz de instalar otra hegemonía a mí me parece que la aspiración del movimiento alternativo no es participar en un gobierno gatopardista como el de Santos la aspiración de un gobierno alternativo es coger las riendas de la nación para una construcción de paz sustantiva entonces ahí habría eso y observar finalmente que en un diseño un poco esquemático para recoger aportes de varios de los colegas aquí en la mesa yo creo que de la paz debería ganar el país económico el país político y el país social el país económico está desesperado porque se acaba el conflicto porque le garantiza condiciones de inversión una inversión que es gigantesca ahí eso Horacio ha profundizado mucho en eso se han hecho cálculos de que la inversión que es enorme en pocos años va a ser como de 60 mil millones de dólares hoy es de 15 mil 16 mil millones en la parte energética y minera pero para que esa inversión pueda trabajar con cierta tranquilidad en el campo en las condiciones de los grupos armados de hoy se necesitaría un ejército de un millón de hombres millón de personas en armas y no hay posibilidad que el estado colombiano sostenga un ejército tiene 135 mil policías y el resto son soldados hasta llegar a 500 mil personas en armas y ya es un ejército desbordado ya tenemos uno de los ejércitos creo que es el segundo o el tercero de América Latina el primero el primero de América Latina en términos porcentuales en términos porcentuales claro exactamente tenemos el primer ejército y el segundo país en asistencia militar del mundo después de Israel el país no puede escalar más su aparato militar es imposible entonces que se necesita para seguir haciendo buenos negocios acabar con todos los grupos armados a las buenas o a las malas entonces la conveniencia de la paz por país económico es evidente le conviene al país político también por supuesto le conviene al país político porque esta es una política deficitaria pobre maltrecha que no ha sido capaz de solucionar ese conflicto entonces se necesita que la política se crezca se desarrolle y solucione una contradicción tan larga y tan nefasta para la vida del país y el país social y ahí tenemos una coincidencia fundamental con Horacio es la disputa por la riqueza si vamos a tener una creación de riqueza tan monumental si ya el país transita un desarrollo económico tan pronunciado esa riqueza ¿a quién le va a llegar? ¿sólo a las élites? ¿sólo a las multinacionales? ¿o va a haber también una restricción social de la riqueza? ahí es donde necesita la radicalidad de un movimiento social y mi postura es la de que no es la vía electoral sino la vía de la movilización el polo no fue capaz de superar el acuerdo electoral el polo se hizo para elecciones y fracasó y quedó a medio camino en la cuestión electoral los dos millones de votos de la doctora Clara no significan una resurrección del polo democrático esa es una coyuntura en un concepto muy transitoria en cambio ¿qué ha dicho el polo y qué ha hecho y las fuerzas alternativas más allá del polo sobre este tremendo auge de la movilización social en el 2013? ni siquiera saben que pasó eso y no tienen una estrategia y una política y una política entonces dejemos ahí hay una potencialidad muchas gracias y usted tiene la palabra a la doctora esta es una cosa muy complicada porque se han dicho muchas afirmaciones que a mí me parece que requerirían mucho tiempo y mucho debate voy a contestar las mujeres pero antes quiero decir un par de cosas yo coincido con ustedes en que la paz le conviene a todo el mundo lo que yo creo es que el punto de diferencia está en de qué paz estamos hablando porque también coincido en que hay un tema de un auge económico que yo creo que eso va a ser también un poco transitorio y bueno eso es otro debate pero también una economía de la guerra que hay que revisar que tiene expresiones locales muy fuertes que no está asociada solamente al tema del narcotráfico voy a meter ahí un rollo también de tema de género que está muy asociado a temas como trata de personas que es un tema complicadísimo y una serie de economías ilegales de los que se están beneficiando como decimos siempre los mismos entonces digamos creo que la discusión de la conveniencia de la paz no está en tela de juicio creo que la gran resistencia que hay es conseguir la paz una paz negociada qué impactos y qué transformaciones va a tener en Córdoba se pregunta si la paz va a tocar la tierra y si los grupos políticos se van a ver tocado y si toda esa digamos economía ilegal que deja mucha plata que no está ni siquiera digamos documentada ni incluida en las reflexiones que se hace sobre la economía nacional insisto como no solamente la minería tiene que ver con trata con narcotráfico etcétera quién va a asumir eso entonces ahí también hay una resistencia fuerte de esos sectores que son los que siempre se han beneficiado y que tenían muchísimo de su poder y de su expansión económica en torno a la propiedad de la tierra y por supuesto a matar y desplazar etcétera eso no es un mito y por lo tanto creo que ahí hay un papel de la oposición política del polo con todas sus deficiencias pero es la que existe la que hay y yo creo que sigue siendo la oposición yo la verdad tengo mucha dificultad en entender al centro democrático como la oposición porque es igual que cuando se dice que la paz con los paras es decir pensar que el centro democrático y que Uribe le hacen oposición a este gobierno pues realmente implicaría darse un debate sobre qué es la oposición yo creo que realmente la oposición la hace el polo y que la gran bronca que tiene el uribismo también es un tema muy personal y medio enfermizo de cómo se negocia la paz en qué condiciones y era Uribe el que quería firmar y rendirse y bueno que las paz se rindan etcétera pero también la discusión que hace Uribe frente al tema de la mermelada y todas estas cosas pues es porque no están ya ahí porque el modelo de Santos no ha cambiado mayor cosa no va a caer pues en el simplismo de Robledo decir que es lo mismo no pues tampoco va a caer digamos en el otro extremo decir que qué gran cambio no tampoco me parece que el papel que tiene el polo en el congreso en los procesos locales creo que los procesos locales son temas a los que hay que atinar las alcaldías las elecciones que vienen ahora de gobernación y alcaldías son profundamente importantes ahí se van a discutir modelos de desarrollo local se van a discutir los presupuestos participativos y por supuesto la experiencia con Petro con todas las críticas que uno tiene es que esos procesos aislados son un blanco importante para estar atacando y para evitar que se consolide el proceso entonces yo por lo menos si creo incluso ese debate lo dio el movimiento de mujeres cuando dijo salimos a apoyar a Santos o no y la propuesta por supuesto es si salimos pero no vamos al gobierno no es esta la agenda que las mujeres encontramos que es una agenda que profundice en derechos humanos que respete derechos humanos creemos que es menos arbitraria menos salvaje creemos que en temas internacionales es más moderno etcétera pero no es la agenda con la que nos vamos a casar diciendo que berraquera hacer parte de ese gobierno nos parece importante porque es un gobierno que ha permitido la interlocución y eso sana la democracia pero si esperamos y soñamos con un gobierno de izquierda y entonces ahí digamos vinculo esto con la pregunta que se me hacía que le ha faltado al movimiento de mujeres es un debate en el que estamos al movimiento de mujeres le ha faltado lo que le ha sobrado al resto de movimientos sociales una posición ideológica si las mujeres nos hemos concentrado en un trabajo muy técnico somos las más duras en explicar los derechos humanos el derecho internacional de los derechos humanos de IH etcétera que es fundamental pero tenemos una grave deficiencia y es cuál en qué en dónde estamos paradas ideológicamente y eso tiene un sentido y tiene que tenerlo teniendo y es somos de izquierda no el movimiento de mujeres tradicionalmente no el de víctimas pero el movimiento de mujeres es un movimiento que ha estado más cerca al liberalismo al centro y con mucha digamos timidez y distancia con la izquierda y eso tiene sus impactos cuando hay que tomar decisiones políticas electorales pero también cuando hay que fijar posiciones y yo creo que este momento tan fuerte que hubo cuando se vio el riesgo de que Uribe volviera nos llevó a esa reflexión nos llevó a decir bueno y es que en dónde nos situamos las mujeres dónde estamos y de qué lado estamos y por supuesto pues hicimos un balance e incluso un inventario y yo tengo que decir yo soy de izquierda y somos pocas las que nos situamos como mujeres del movimiento mujeres de izquierda y esa misma reflexión la está haciendo y la tiene que hacer el movimiento de víctimas también la pregunta es bueno y de qué lado está el movimiento de víctimas y ustedes lo van a ver ahora en las elecciones locales pues del lado qué más les den y quién les da más pues eso fue una clientela y una burocracia y una teta lo digo así claramente que creó el uribismo a través de acción social con las víctimas con un clientelismo de una corrupción impresionante donde la inmediatez de tener recursos y además unas migajas pues llevan a que se respalden ciertas propuestas electorales porque no son ni modelo entonces lo que le falta al movimiento de mujeres y al movimiento de mujeres de víctimas es una mayor reflexión ideológica y una mayor digamos alineación o definición de dónde se ve y eso le ha sobrado al resto de movimientos y por eso digamos ha habido como cierta dificultad para sintonizarse muchas gracias Billy por ese remate tan realmente interesante bueno vamos a brindarle la oportunidad a Luis Guillermo para que él nos haga un cierre a esta reflexión tan importante que hemos mantenido hoy aquí en la pedagogía gracias Alonso abriendo y cerrando bueno está bien como portero la primera pregunta que lanzabas tú ciudadano de SUA sobre la duda y el pesimismo pues precisamente yo me le cuelgo a Horacio ahí y diría es que la duda de la sostenibilidad es no entender la disputa precisamente porque si no entendemos el campo de la disputa política entonces se vuelve el campo de la guerra es decir lo que nos nos falta de capacidad de diálogo no sobra de capacidad de guerra yo sí creo que ahí tenemos un río de concepción de la política por eso la insistencia a mí al principio es decir tenemos que politizarnos en el buen sentido de la palabra y ahí la universidad para contestarle al amigo politólogo de la universidad biblioteagógica creo que la una pedagogía de la política social o una pedagogía social para ser política esa es una gran pregunta para la universidad pedagógica cómo hacer eso de la pedagogía social para decir no es una responsabilidad solamente de las universidades por supuesto pero sí pueden dar un gran aporte porque ahí viene el lío de qué entendemos por sociedad civil de qué entendemos cuál es el papel de una sociedad civil en estos procesos de qué entender sobre sociedad política y no solamente conceptualmente sino en la práctica misma de hacer la política luego el absurdo de hablar de que aquí no se está tocando el modelo eso a mí me parece totalmente absurdo se está hablando de desarrollo rural se está hablando de narcotráfico y se dice que no estamos hablando del modelo se me hace totalmente absurdo decir que no se está tocando el modelo yo creo que es más discursivo que real porque son temas esenciales del modelo de qué se alimenta el modelo que tenemos pues del negocio del narcotráfico y de las armas y de los insumos químicos que llegan mire esta economía la economía del narcotráfico por Dios es la que mueve e inyecta de dónde salen los centros comerciales y todo la toda la inmobiliaria ya sale de ahí porque de dónde hay más yo no entiendo yo no sé de oración qué opinará pero los automóveis los negocios en Colombia compran los equipos de fútbol y se ven las emisoras todo dentro de ahí estarán las polimosnas entonces uno dice ¿de qué economía estamos hablando? ¿de la economía en el aire? ¿de la casa en el aire? no es de la casa en los cerros y en tarde donde invierten todas las cantidades y ¿de dónde sale eso? entonces uno quiere decir la economía está tocando lo que pasa es que hay un discurso medio camuflador del asunto yo creo que ahí la cosa es es de es decir no se puede la agenda es la agenda tiene también perspectiva económica la agenda de la banda indudablemente con estos temas que estoy diciendo sobre todo con estos dos temas narcotráfico bueno yo agradezco mucho bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes no 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 ולם no no que